¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes jóvenes! ¿Cómo están? Espero que de perlas jóvenes De veras nunca se los he dicho Pero siempre se los deseo jóvenes Espero que hoy y siempre Estén de perlas ¡Ay! Les vengo a traer un juego jóvenes Que he estado guachando Así como los guachos ustedes cuando están en la regadera Que he estado guachando mucho Me ha salido mucho en el En el TikToks En el TikToks Ahí con los TikToks furros que ven Que ahorita siempre a cada rato me está saliendo como anuncio Y decidí verlo en la Play Store En la Play Store Lo chequé cuando estaba buscando el APK del mod de Jenny de Minecraft Lo chequé y pues vi que tenía Muy buenas reviews Está haciéndose popular vaya Y estaban poniéndole que está bueno O sea que está bueno Está bueno como mis tortas de huevito y como mis tortas de acá atrás Así que jóvenes me llamó la atención No se ve tan mal Tiene buenas reviews El mismísimo guach ya aprovecha Pues vamos a checarlo Vamos a guacharlo Vamos a ver que show Ay mejor vamos a hacer un show tú y yo En la página indebita Survivor.io Survivor.io Mira el fondo Que no me agregue No me agregue Siempre sale hombre ahí Mira La rata saltó así al científico Mira Un cuervo ahí Júguenlo Damn Todos los hombres Está bonito Mira Damn Damn ¿Cómo lo siembra con el chumbo? ¿Cómo lo siembra con el chumbo? Damn Santa madre Dios Hermosa Espera Esperate Espera Esa canción tiene como que un poco parecido Al Subway Surfers A surfiadores de los metros Como que tiene un parecido Tiene un parecido Pero está bien Vamos a dejarlo pasar porque Como que tiene un ritmo chistoso Así padre Pegadizo Pegadizo Pero bueno Si vieron esa hinto Dios hermosa hinto Hermosos gráficos Hermosa historia Dios Me prende Tranquilo güero No te puedes tan ansioso Oye Es que joder Ya sabes que descongelo el viste Pero bueno Sale pues estamos aquí En lo que viene siendo La flipante aventura del sobreviviente Punto yo A mi solo me gusta el shell shockers punto yo Con la skin del mismísimo güero En el rompecáscaras Yo a ustedes les voy a romper las naves Ya güero tranquilo Y chuchito Perdóname Te vamos a tener que cortar esta vez Te vamos a cortar esta vez Porque el juego está en vertical Entonces lo tengo que poner aquí Es que tu tapas Tu tapas chucho Estás gordo Pero lo siento chucho Te vamos a topar Pero no pasa nada Mira me lo puedo poner aquí Aquí en chiquito Una imagen ahí de chuchito Mira Ahí Perfecto Perfecto Pero bueno Pues mira Calle salvaje Sobrevido más tiempo Ok Lo que tengo entendido Si es que te llegan un chorro de zombies Una oleada así de zombies Como el effort Como el effort Y mira ahí tenemos Me gustan los gráficos O sea Este Este como Este estilo gráfico de dibujo Está chistosón Está padre Pero bueno Vamos pues a la batalla Inicio No sé O sea Parece como el clar royal Aquí El clar royal Tengo más arenas O algo así No sé Le voy a dar Ah mira Si mira Oh damn Oh damn Aparcamiento Del 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 Sótano Aparcamiento Del Del Ahí maestro Ahí maestro Los subtítulos Maestro el powerpoint Que se le quita Centro financiero Chispas Puente de la ciudad Ok Va aumentando más Mira Suburbio Rancho Granja abandonada Ahí yo quiero ir Para agarrar los huevos Las gallinas Y los huevos De la araña negra No lo mismo Los huevos de la araña negra Que araña me los huevos Ya tranquilo Tranquilo Pero sale pues Vamos a pues Iniciar así Supongo Inicio Creo que tenía arriba 30 de energía O sea mira Toca la pantalla Toca la pantalla Mejor toco otra cosa Aquí el cuchiscoche Del mismísimo Ya bueno Tranquilo Jóvenes perdónenme Muévete por el entorno Para saciar Biocombustible Ok Ok Estoy agarrando gemas Del clar royal Perfecto así Para desbloquear Las arqueras Ay tranquilo Espérate Elección de habilidad Ok Ah ok Me da Santa madre de dios Kunai Aumenta el daño Lanza un boomerang Genera campo de fuerza disolvente A ver yo creo que El kunai Yo creo que el kunai El kunai El kenai El kenai El kenai El kenai Es una caricatura Pero bueno El kenai No se quien le estoy dando bro O sea Tiene aimbot el mono Yo no estoy disparando Pero yo quiero ver a los zombies No se Aquí le estoy disparando No sale ahí los zombies Pero bueno a ver Campo de fuerza Están llegando los zombies O algo así Porque no No veo donde están los zombies A ver A ver pueden salir los zombies O por ahí O algo así Es que no Bro Te lo juro que no los veo Te lo juro que no Mira Te lo juro ¿Dónde están? Espérate Pausa Pausa Espérate No pausa 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 Empezamos mal Yo quiero ver a los zombies Espérate 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 Y empezamos un poco A ver otra vez Vamos a iniciar Vamos a dar una oportunidad más Para que se vean los zombies Es que no veo a los zombies No veo a los zombies No veo a los zombies A ver jóvenes A ver si ahora si jala Después de muchos intentos Muchas configuraciones A ver si jala A ver A ver que pex A ver que onda Porque No hombre mira Mira a ver si Ah ahí está Mira ya se ve Ahí los zombies del Minecraft Es que tenían hacks Es que tenían hacks Entonces yo activé mis hacks Del Roblox Ahí del Roblox Activé mis hacks Y mira ya los puedo ver Es que necesito Necesito activar los hacks Así Los mismos que le robo Sus Robux Del Roblox Ya Ya tranquilo bueno Tranquilo no No te mates así No te entregues así Yo me entrego a ustedes En la cama Tranquilo bueno Pero bueno Ojalá no tenga copyright Porque casi siempre Los juegos no tienen copyright Espero que no Espero que no Mira Una lluvia de rayos Emisor de rayos Campo de fuerza Drone tipo A Invoca un dron del tipo A A ver Pues este el dron Así ponme un dron Mira Pero mi hijo Apúntale bien Apúntale Disparale bien dron No hombre Me costó bien caro En el tianguis Y mira Y mira ya se le acabó la pila No hombre Horrible dron Horrible aparte Ni apunta bien a los zombies Nada más Nada más apúntalo loco Pero esos supositorios que se echan Esos supositorios que se echan Me agradan eh Ay dios Ahora si están juntando mucho los zombies eh Se están juntando mucho los zombies Se están juntando un poquito los zombies Pero no pasa nada jóvenes Mira Mira Uh Ladrillo Lanza un ladrillo Hermoso Puedo poner el kunai otra vez Y mira granada propulsada Dispara un cohete explosivo Un supositorio Es un cohete Es una espantazuela Yo creo que ladrillo la verdad Yo me voy por el ladrillo A ver Que lade ladrillo Damn Viste como lo lanzo Damn Mira Oh chido No está Ese ladrillo Es un tabí que se lo robó De la construcción de al lado Es que yo soy el chico temido De la vecindad jóvenes El chico temido El chico temido Del vecindad Bueno Pero bueno ya Tranquilo A ver A ver esto Que es esto No se que es esto Pero bueno Uy Hola Hola ¿Por qué llegaron las plantas Del plantas contra zombies Un like y juego plantas contra zombies Ya Tranquilo Bueno Tranquilo Espérate Espérate Pero por qué me Por qué Pues no quieras Esas buenas en el juego Plantas contra zombies ¿Por qué ahora llegaron esas Esas que tienen una bocota Así Bien grandota Esos lanzagizantes Creo que se llaman Así Que me lancen Otra cosa Ya Tranquilo Tranquilo Pero ahora si mira Como de energía Drone tipo El daño se duplica Pero no apunta bien Mejor la El supósito Mira el cohete De espantazola Mira Mejor Como de que no Mira Ok perfecto Me gusta más Pero amigo Drone Puedes echar bien Es que solo me protege alrededor Solo me protege los cachetes Mira Me gusta Agradezco Pero no Quiero que me apunte bien Ok Se está poniendo chido Mira Mi opinión honesta Se está poniendo chido Porque Espero que más adelante Van a llegar más zombies No Pero me encanta ladrillo Me encantan los tabiques Que le robé Mira un ladrillo Aumenta el daño De Los tabiques Que le robé a mi tío Pero bueno Ah no puedo poner muchos Es lo malo Mira Ganancia de Oreo Oreo Lanza un boomerang A ver ladrillo Vamos a meter el ladrillo Mira Ahora aventamos Todos ladrillos Mira Oye Uy Quien soltó a los perros Del vecindario Mira Quien soltó a los perros Del vecindario Espérate Espérate Ahora Ahí tenía Ah caray Algo se me metió Al hocico Espérate Es que Dios Espérate Es que como se le ponen Todos aquí los perros Ya ni puedo decir Algo se me metió Al hocico Ahí tenía Vienen zombies Ah pues no que eran zombies Esto está bueno No sé que tenía Al hocico ¿Qué tenía? Me preocupa más eso Pero también mira Santa madre de Dios Un chorro de zombies Espérate Espérate Tranquilo mijo No hombre Espérate Espérate No puedo Espérate No puedo pensar Ni siquiera que se me metió Al hocico Pero tenía algo aquí Tenía algo en el hocico Algo se me metió Ahí una mosca De seguro Me había tragado Es pura proteína Chispa Se pone todo ansioso No hombre Pero que te No me Ay Algo me metió En el hocico Ah Ah creo que Es que era Un pedacito de bolillo Que me eché en la torta Ok ok Está bien Perdón Me puse nervioso Dije oye Pues sentí unas patillas Ahí sentí unas patillas Sentí cosquillas en el cuchisco Y me gustó Pero bueno ya tranquilo Otro ladrillo Un ayu O mejor emisor Emisor de rayos ¿No? Un rayo Oh damn Pero es que apúntale bien Es que Santa madre Suena retejuante Oye ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi vida? ¿Me pueden matar así cuando sea? De un Santa madre Hola El Thor está enojado Tranquilo Mira como Como Ok agarremos los diamantes Los diamantes del Del clan royal Necesitamos agarrar Para desbloquear Las plecheras Damn Se escucha rete fuerte Se escucha rete fuerte Yo nomás digo que se escucha rete fuerte Pero me encantan los ladrillos Me encantan los ladrillos Me prenden los ladrillos Me prenden los ladrillos Ok abrimos esto Más oro Perfecto Moneditas para la tienda Para la coca de tres litros Fútbol Dispara un balón de fútbol Que rebota Yo con ustedes voy a rebotar En la cara Envoca Mira este drone Envoca un drone tipo de Cuanto más corto Es el intervalo Mayor de su daño Pero el número de misiles Se reduce considerablemente No me importa La molotov No un balón de fútbol A ver como se Mírate Viste Así Para hacerle la de Messi Para hacerle la de Messi Mira Para echarnos una reta Una reta del fútbol Del fucho Y que Ves que nada de los zombies Puede jugar Porque se le rompió Se le rompió la rodilla Y ya de ahí no pueden Hacer las retas del fucho Pero bueno Ahora Ahora Y este albañil Ah mira Es del terreno Que se está quejando Ya viene a quejarse De los ladrillos De los tabiques Que me robé Ya se viene a quejar Ya se viene a quejar Tranquilo Espérate tranquilo Roba las gemas Roba las gemas Mira ahí vienen los de plantas Contra zombies Se supone que esos Se supone que esos eran buenos Se supone que esos eran buenos Agarra el dinero Perfecto Bro Se están acercando muchos zombies Ok Se está poniendo ansioso Se está poniendo ansioso Pero yo puedo durar todavía Puedo durar No importa lo grueso Si no atravieso Y cuánto dure Tiene eso Como siempre digo Échale los cuetes Échale el balón de fucho Échale algo así Espérate tranquilo No sé cuántas vidas tengo Ah tengo mi vida abajo Mi monito abajo Tiene su vida Tiene su vida Perfecto No pasa nada No pasa nada Estamos al 100 jóvenes Agarramos todas estas gemas Perfecto Y cuando van a poner una chancla Una chancla digo No una Una chancla Una buena Ay déjale Déjale sencillo Cuando van a poner Una chancla En forma de bolillo Así para lanzarla Así Para lanzar Estaría bueno Para lanzar una chancla Creo que sí Granada propulizada El daño del cohete aumenta Aumenta el rayo El rayo no me gustó Hace mucho ruido Hace mucho ruido Mejor el cohete El cohete Las pantasueras Ahí Perfecto Agarra todos los diamantes Agarra todos los diamantes Agarra todas las gemas Del claro Ya espérate Bueno tranquilo Espérate Ya casi se me salía un eructo Un pedo por la boca Espérate Tranquilo Perfecto Perfecto Matamos zombies Pero llegan un chorro de Vienen zombies Se acercan zombies Cuidado Cuidado Aquí agarramos esto Ah mira hay un cofre Ahí arriba Ahí me dice Que hay un cofre Arriba Vamos para Un cofre Ahí bien los perros Del vecindario Hombre Ah bien ¿Por qué me echan los perros Y ustedes Les he hecho los perros A ver que se estrende la suerte A ver siguiente A ver Ok 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 Mira tiene un jamón ahí Tiene un jamón ahí Hay para agarrar Para agarrar La mordida Me gusta Otro ladrillo Otro ladrillo Increíble Perfecto Me gusta Me gusta El ladrillo Es el arma más poderosa De este juego Ya me di cuenta Ya me di cuenta Pero cuando Pero cuando una chancla El daño duplica el drone Mejor el ladrillo Mejor otro ladrillo Mira Puro ladrillo Puro ladrillo Jóvenes Aquí vamos a echar Puro ladrillo Tranquilo 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 Echa puro ladrillo Perfecto Me gustan los ladrillos Porque los avienta para arriba Y caen Y pues caen Obviamente caen Bro Estaban mirando un chorro de perros Ay ya soltaron los perros De vecindario Es que estamos haciendo puro ruido Con los cohetes Y por ladrillos Ya le estamos cayendo mal Al vecindario Pero yo soy el chico temido De la vecindad Y mira se acerca a todos los vecinos Toda la raza Toda la raza El primo El sobrino El amante Todos Pero no hombre No me hace ni costilla Mira Dio Viste como coleccioné todas las gemas Y me las inserté por los cachetes Santa madre de dios A ver Balón El dron Mira voy a aumentar el dron A esta vez A ver Y el balón De paso El balón A ver si puedo aumentar algo más Dio mira Zapatillas deportivas Velocidad de movimiento Chispas Son Son ¿Dónde está? Zapatillas deportivas Para que si tengo las changlas Las changlas de mi son oro Están guardadas Es que ya las hice mucho Y el veneno El olor está aumentando mucho Entonces ya las guardé Pero tenemos esta Vean Perdón chichito Perdóname No te quería poner todo Chuyo de comida Ya le voy Ya la voy Perdón chichito Perdón chichito Yo quiero que pongan Esto Yo quiero que pongan La chancla La chancla Pero voy a agarrar Las zapatillas deportivas Para correr más rápido Con las chanclas del mismísimo Son chanclas del mismísimo No son zapatillas deportivas Son chanclas del mismo Bueno No me está gustando mucho Este juego Está adictivo Está ansioso Se pone cada vez más difícil Pero Asalto jefe ¡Deb! Hay un jefe Yo no sabía que había un jefe Ok Está ansioso Está ansioso ¡Deb! Ahora, ahora, ahora ¡Aa caray! ¿Qué es eso? Tiene una voz Tiene un noyote en el centro Eso me gusta ¿Eh? Ay, coño Está todo rosito Ya, tranquilo, bueno Tranquilo Pero deb Yo si le meto el muñequito De la rosca que tiene Ya, tranquilo Tranquilo, bueno Espate, disparale Perfecto, disparale Tú disparale Deb Ahorita lo matábamos Comenzó Avientale los ladrillos Avientale los supositorios Avientale los cuetes Avientale los espantazuelas Avientale los balones Para echarnos una reta Y le haga la de Messi 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 Mira, me está echando balones Me está echando juguetes Espate, tranquilo, bueno Au, au, au No, no me pegó No pasa nada, mira Échale los ladrillos Ya casi lo... Pisa flores Se llama pisa flores Pisa flores Ahorita Le pisamos las nalgas Ahorita, mira Lo sembramos Le damos un pisotón Con las chancas poderosas Que ya les enseñé En hambre Échame todo Échame todo Mira Plato de vagabundo Pues que tiene No tiene nada Pues no va a tener nada Patrón Digo, hay que llenarle No, plato de vagabundo Para llenarle Ahí una tortita Y que se lo coma el vagabundo ¿Verdad? Claro que sí Plato de vagabundo Se ve que Me va a poner Es como Es un peto así Un tapa chichi Un tapa pezones Un tapa altas Puede ser Puede ser A ver ¿Qué me va a dar? Ladrillo 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 Ay, casi Casi Me pongo nervioso, eh Me pongo nervioso Gracias, sí Se lo aplica Pero no importa No importa Oh, bro Ya mira Ya llegan los albañiles Por los tabiques Ya llegan los albañiles Por los tabiques Pero Bro, se hacen más daño, eh Dios, aguantan más, eh Es que el drone No apunta No tiene aimbot Te puse hacks Te puse hacks Para que por favor Pudieras matarlos Pero no Al parecer no Al parecer no pasa nada Pero bueno He aguantado un chorro, eh Ya estaba enfrentado un jefe Pero no pasa nada, mira Aviéntales gracias Pero no les hace nada el drone No hombre, drone No hombre, este que lo compré en el Yankees A 50 besos de lengua Me transearon Pero me gustaron los besos Ya te los puedes dar Y estos diamantes están más grandes, eh Estos azules Estos diamantitos del Minecraft Ahora son del Minecraft Antes de hablar del Star Royale Pero son del Minecraft, mira Perfecto Me agrada, eh Me agrada, me agrada Me agrada Cubo de energía Menos 8% del intervalo de todos los ataques Eso me gusta El balón También puede ser Aumenta el rayo También está chido Pero ahorita voy a agarrar a este Para rápido, ¿no? Si leí bien Si leí bien El Atlas de México Puede ser Que sea Eh, vaya Que vaya más rápido Los ataques y todo Pero no pasa nada aquí Mira, con los tabiques No se los voy a dar al ingeniero No se los voy a dar al bañil No estén pidiendo Mira, ya ha llegado el mazomi No se los voy a dar al ingeniero No se los voy a dar al bañil Ya dejan de pedir Ahí están llegando un chorro Espérate Están llegando un chorro Agarra el imán de arriba Agarra el imán de arriba Ese imán agarró todas las gemas Me gustó ¡EU! ¿Y ahora está? ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Esas bolas, ¿qué son? Esas bolas Esas bolas Ay, que me las pongo Ya, tranquilo, bueno, tranquilo Mira Zapatillas de Hijo Guía fitness Guía de fitness ¿Qué es eso? PS Max ¿Qué es PS? PS Pss Pss, 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 pss Vengan jóvenes Vengan, pss, pss Venganse Vamos al armario El kunai también El kunai es el que yo tengo Es el que tengo básico Así que lanzo Creo que voy a Mejor Zapatillas Zapatillas deportivas Vamos a aumentar más de velocidad Mira ¿Qué es eso? Esas bolas rosas ¿Qué son? ¿Qué es ese juguete sexual? Yo lo quiero Ya, tranquilo, bueno Tranquilo, tranquilo Yo lo quiero El virgador Ya, tranquilo, tranquilo Y mira Damn ¿Y en qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad estamos? Para estar haciendo todo este Despapalle Que ya los ingenieros enojan Tranquilo, tranquilo, bueno Tranquilo No me hacen daño ¿Sí me hacen daño? No me hacen daño No me hacen daño Esas bolas de ahí No, pero están saliendo un chorro Esos mosquitos Chispas Agarro el jamón Perfecto Agarramos el jamón Me da vida Me da vida el jamón Bro, damn De verdad Espero no tenga copy La de esa maldita Plato de vagabundo Mejor el kunai Ahora sí, el kunai Es el que yo tengo ahorita Es el que tengo yo de Ataque pacífico Ataque pacífico No sé si se va a ir aquí Pero bueno, me vale Estas cajas de aquí del Fortnite Tienen una scar, no Una scar dorada Que me dio una scar dorada Ahora Ahora, ¿qué es esto? Ah, es un imán Es un imán Es un imán No pasa nada Tranquilo, bueno, tranquilo Avientan los abiques Regresaselos Regresaselos a los ingenieros Regresaselos a los ingenieros Los ingenieros Pa' que, mira Tenga, perfecto Clávaselos ahí Avientaselos Desnúcalos Rómpenle la cholla Rómpenle el casco ahí Que compraron en En Home Depot En Home Depot Rómpeselo, rompeselo Rómpeselo En ferretería Los Hernández Ferretería Ferretería Rómpeselo, rompeselo Rómpeselo Pa' que llegue con su esposa Y se enoje Y se Que llegue con el patrón Con el ingeniero Licenciado Y se enoje Y nos corra Oye, pues es que los abiques Ahí estaban Yo los agarré Pa' enfrentarme a los zombies Pero mira Se volvieron bien tremendos Mira Alcance del botín de objetos Propulsor de munición Velocidad de vuelo De bala ¿Cuál? No sé cuál de estos No sé cuál de estos Yo creo que el propulsor A ver, vamos a Vamos a hacer este Vamos a hacer todo Pero jóvenes ¿Hasta qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaba? Chispa Yo estoy en el mismo mapa Dando uno que otro Yo voy a durar Yo voy a durar Yo voy a durar Y eso Un chorro de tiempo Yo no me voy a ir hasta De verdad De verdad Para pasarme todo esto Pasarme todo esto Comería Mira Un lanzaguisante Del plantas contra zombies ¿Por qué llega? Se supone que es mi amigo Se supone que es mi amigo Se supone que es de mi Es de mi barrio Pero no Está con los zombies ya Vienen zombies Se acercan zombies No pasa nada Échamelos 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 Antes de que se enfríen Yo los calientes Ay Dios Eh Ay Dios Ay Dios Me mordieron los cachet Me mordieron el cuchis cuchis Me mordieron el siempre sucio Chispa Pero también me gustó Me gustó Pero damn Estuvo padre Al final lo puedes Al final lo puedes Pero está padre el juego Está padre Está como No está padre La verdad Si está como vicioso Para estar plantándote unos pinos en el trono Así Estarte jugando así Ay me muerden Me gusta que me muerden Me gustan los gráficos Muy simples Pero están chidos Están chidos Pero bueno ¿Qué tenía la boca? Ah sí cierto Es que sigo Oye jóvenes Me da miedo ¿Qué tenía la boca? No sé Escupí algo Pero era un pedazo de bolillo Bueno ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Sale pues Pues seguimos jóvenes Ay mira Ya abrió la tienda Mira Ya abrió la tienda Mira Paquete de novato Me van a cobrar Mira Suminista de grado Me van a cobrar Me van a cobrar Caja del ejército A ver Ah tengo una llave aquí Mira Caja Catano Me dejas ver Me dejas ver Equipamiento es lo que hago Una revolver Me agrada Me agrada Ah mira Ah mira Ah katana Si me dejas leer Santa madre Yo luego Luego quieres que la equipe Si quiero leer Mira Ese filero Ay esa espadota Yo si Yo si te la film Ya tranquilo Tranquilo Pero mira Ahí está nuestro monito Mira su bufanda Sus lentes Gucci No es su bufanda Ah si su bufanda rojita Su palacate Así para ver Se mató Así el superviviente Tiene como un casquito También creo que tiene un casquito Un chalequito Así que hace frío A veces se pone el clima Medio tremendo Ahí en el vecindario Una playera así Y unas patas negras Ahí no sé Una chanca Una chanca A ver Developers of the game Please put chanclas In the game My chanclas Like chan This chancla Where is the chanclas Or this El bolillo El bolillo alargado O sea Ay esto sería buenísimo Ahí Esto sería buenísimo Ahí como filero También ahí como está así Yo también estaría así Mira Así Como me zangolotea Pero ya Tranquilo Bueno Tranquilo Vamos a poner Esto que es Diseño de zapatos Diseño de zapatos Si puedo ver los zapatos Ah ves que si me puedo Estoy encuerado ahorita O sea si me puedo poner más cosas Ok me agrada que puedas tunear a tu mono Me agrada que puedas Fortunato Pero me gustaría que pusieran chanclas Pero no sé si tengan chanclas Pero mira ya Gemas Gemas del Gemas del ¿Cuántos capítulo 1? Sobrevive más de 10 minutos Sobrevive más de 10 minutos Sí pero no puedo O sea también está difícil También está difícil Pero hay un chorro de zonas Es que no se acaba No se acaba Mira Inferior de la armería 13 Ah caray mira Cinturón del volcán ¿Qué es todo esto? Mira Bosque costero Bro Cálmate Calma 40 niveles Desembarco en la playa What a hell mira Mira Ahí está Ahí está el Davy Jones El Davy Jones mira Un perrito Un gato ahí ¿A serio? Chispa ¿Qué sí? Santa madre de Dios Yo no voy a poder jugar todo eso Chispa Yo no Esto Desbloquear Tengo 13 mil pesos Nah Me desbloquea Claro que sí Desbloquear Claro que sí Tengo 13 mil pesos Compadre mira Desbloquear Oh Desbloquear Claro que sí Desbloquearlo No pasa nada Mira Desbloquear Claro que sí Mira Desbloquear No pasa Hasta que me quede 10 mil pesos Ah ya no puedo Mira Ah ya no puedo Ah tengo que aumentar de nivel Mira Nivel 3 Ok 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 Está chido Está chido Me agrada Me agrada todo esto Calle salvajes ¿Ya puedo ir al nivel 2? Es que no ¿Cómo lo completo? Dice mira Completa el capítulo 1 Sí ¿Cómo lo completo? ¿Cómo lo completo? ¿Cuánto tengo que durar ahí? No sé cuánto tengo que durar ahí Pero bueno Vamos pues Vamos pues Me gusta Dios Ah mira A mí me Oh damn Damn ¿Cómo lo completo? Ok me gusta más que el que nadie El que ese Esa daga mona china Otaku que tiene ¿No? Me gusta más mira Tiro rotatorio Disparo proyectil giratorio Guardián Invoca dos cabezas que giran alrededor Uh este me gusta Más que Oh mira Mira Uh los Los Beyblade Beyblade ¿O cómo se llaman? Beyblade Beyblade o algo así se llaman No sé cómo se llaman Pero bueno Esos esos Pegales 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 Activa el aimbot Activa el aimbot Activa el aimbot Mira Disparales esos Perfecto me agrada Me agrada Me agrada Ese sonido me recuerda Ese sonido de muerte me recuerda mucho Arquero Es otro juego que también me gusta mucho ¿Eh? No Lo puedo Campo de fuerza Emisor de rayos El emisor de rayos Estuvo chido Pero me gustó más Mira la katana La puedo Mejor campo de fuerza A ver campo de fuerza Ahí A ver A ver que deshace Tócalo Es que no los puedo tocar A ver Tócalos Tócalo Ok Tócalo No pasa nada No pasa nada Ahí me pica el moco Me pica Tranquilo Es que me pica Me pica Porque me pone ansioso Espérate Ok no pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos bien Está chido Está chido Está ansioso Mira Como que el campo de fuerza Si los destruye Me agrada Radical jóvenes Me agrada todo esto Campo de fuerza Lanza un boomerang Velocidad de vuelo de bala Puedo poner este Voy a poner este Pero ahorita no tengo más armas Necesito más armas Necesito mis ladrillos Necesito mis ladrillos Necesito mis ladrillos Robárselo A los maestros A los maestros De aquí del vecindario Porque yo soy el chico temido De la vecindad El chico temido De la vecindad Bro suena reto fuerte Suena medio fuerte Espérate tranquilo Tranquilo con el sonido Por favor Número 5 Perfecto Mira Yo creo que la katana Yo creo que la katana Si va a ser lo que voy a estar pegando Mira Pego madre Saseo más rápido Carnitas de zombies Pero yo quiero mi ladrillo Yo quiero mi ladrillo Desde ahorita te aviso Juego Que yo quiero mi ladrillo Desde ahorita te aviso Espérate Eso Córtalos A los carnitas Perfecto Vendiendo carnitas De zombies Tortas De zombies Perfecto Ahora carga eso Espérate Perfecto Ladre Ladrí No Es la mejor arma hasta ahorita La ladrilla Oh mira como se lo Mira Mira Échaselo para arriba Mira como se lo planto Me encanta el ladrillo Es la mejor arma de todo el mundo De todo el survivor Punto io Punto io Punto io Pero no es mejor que el Shellchokers Punto io Porque no hombre Mira Vienen los perros Sueltan los perros Me sueltan los perros Me echan los perros Aquí a quien le gusto A ver A quien le gusto A la vecina Maricarme Con ella si me voy Ya tranquilo Tranquilo Espérate No empieces De chismosos Avientan ladrillos Para que se vayan corriendo Los perros Digo no maltratan Ni mal Pero no hombre Oye Pues me los avientan Bien agresivamente Espérate Pégales Perfecto Easy peasy No pasa nada Vienen los zombies Vienen los zombies Cuidado güero Vienen los zombies Vienen Espérate Eso Córtalos Córtalos Con el Beyblade Ese Ese que le haces Y hace En un plato de sopa Ahí que le hacen Perfecto Mira Me encanta Me prende Espero la canción Esta no tenga copyright Voy a buscarlo Y si tiene copyright Ni modo Voy a poner la canción De mi favorita Esta mira Ya apagate Vamos a aventar Los Beyblade Los Beyblade Vamos a aventar Esos Ah ya tengo Tres A Beyblade Me los compre En el tianguis A cinco pesos A cinco besos Me agrada Me agrada Este juego Me está agradando Este juego Está como para matar El tiempo Me agrada Juego de tiktok Que me agrada Es como el minimarket Si se acuerdan De ese video Vean todos los videos Jóvenes Todos los videos Son padrísimos Todos los videos Son padrísimos Si les está gustando Este Todos los demás Les van a poner Les van a mover Los cuchis Cuchis Van a descongelar El bistec Mira como los parto Mira Y todas las gemas Para desbloquear A las arqueras Es que la canción Pero mira Uy ahora si Cómprate el cuete Cómprate los cuetes Cómprate los cuetes Cómprate los cuetes Bro Te lo juro Que estoy teniendo Cosas en mi cara No se Primero un bolillo Que se me atoró ahí De la torta Última que me eché De huevito Última que me eché De huevito Mira Echa los cuetes Limán Si necesito el limán Para que me vea Órale Llueva de nuevo Es que me echan dinero Los zombies Para que les baile así Enseño Ya tranquilo Mira Bebida energética Una coca bien río Restablece al instante El 1% del PC 5 Ya lo tengo Ya lo tengo Coca bien fría Para ponerme bien Bien Mira es que ese Un traguito No pero bueno Mira Tiro aleatorio Me gusta este tiro Drone tipo bo Drone tipo bo Tipo bo B de burro Es B de burro Así como Ya bueno Tranquilo Invoca un dron tipo B Cuanto más corto es el intervalo Mayor es su daño Pero el número de misiles Se reduce a considerar Yo creo que voy a La concha Yo creo que voy a comprar La concha ¿No? Pero necesito Reduce al instante No sé que es Pese Pese Nada más Significa eso Mira primero armas Después Después características chidas Pero mira Ahí va la concha Mira Ahí va la concha Eso el trompo El trompo ahí está Me gusta Me agrada Perfecto No pasa nada Vamos de perlas Vamos de perlas Vamos de perlas No pasa nada Vamos de perlas Que se acerquen los zombies Ahí viene el ingeniero Ahí viene el maestro Estoy enojado por los ladrillos Que tengo Por los ladrillos Que me robé De la construcción De la construcción Ahí del Del nuevo supermercado Del rancho Aquí Del rancho Sanjas toco Sanjas toco De esa De esa Espérate Vamos a comprar Ahora un guardián Me gustan los guardianes O sea los Beyblades Los Beyblades Me gustan Pero también quiero El plato de vagabundo Daño recibido Mira primero los Beyblades Es que necesito Necesito armas Con espastar chido Y ya después compro Mira Los Beyblades Haciendo de las tuyas Me agrada Me agrada Pero no pasa nada Aquí tengo también El escudo Un cobre Un cobre Un cobre del forney Me gusta el cobre del forney Siguiente Sale pues Polo Perfecto Y me gusta que tenga ahí Pero a mi Ponle la torta Ponle la torta Ponle la torta Y no le pongas Esa carne Ponle la torta Ladrillo Ladrillo Espada Filero Filero Ladrillo Ladrillo Échame los ladrillos A mi me encantan Ladrillos Son padrísimos Día Como les do El filero También El filero Me gusta mucho Este cobre está chido De verdad que me está gustando Me está gustando A ustedes les está gustando Digan los comentarios Me gusta su Me gusta su Ya tranquilo Tranquilo Agarra las gemas Agarra las gemas Agarra las gemas Día Mira granada Bala de alta potencia Duración Del efecto Con el paso del tiempo Exo brazalete Una mano Es una muñeca Más Max exo Así para que Para agarrar No sé si quiero Exo brazalete Evolucionar Ah Evolucionar El Beyblade A ver Es que siento Que me voy a arrepentir Mejor no Es que es evolucionar O sea A ver Bro Es que los Beyblades No quiero que me quiten Los Beyblades Yo nomás te informo Ahí está Perfecto Ok No me quito los Beyblades Ok gracias Pero creo que Me puso cuatro Tenía tres o tenía cuatro No me acuerdo Pero bueno No pasa nada Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Yo quería los cuetes Pero no pasa nada No pasa nada Vienen los zombies Se acercan los zombies Que me vengan Que se vengan encima Ya tranquilo Tranquilo Bueno tranquilo Ya ellos me voy a venir Ay No me dejan No me dejan ponerme ansioso Plato de vagabundo Ahora si me voy a poner más deda Ahora si me voy a poner Para que no me den tanto Esas mordidas Esos chupetones Mira Aquí lo pongo así Hazme Hazme un chupetón No pasa nada patrón No pasa nada patrón Te digo Ah ves que agarré Como una piedra ahí En el camino Una piedra en el camino Una piedra en mi camino Mi destino Encontrarás Candy 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 Rópele 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 a los perros Ahí que me echan los perros No hombre A quien le gusta Que ya me diga Es la vecinita Mari Carmen La vecinita Tiene Toco Toco Que quiere Ya ahora tranquilo Es que me pongo ansioso Exo brazalete No yo quiero guardián Quiero ahora guardián Mira ahora sí Hombre Haciendo carnitas Con los Beyblade Los Beyblade Los Beyblade Los Beyblade No sé cómo se llaman Pero Beyblade Beyblade ¿Cuándo un Bakugán? ¿Cuándo un Bakugán? No yo quiero guardar La corta de huevo Las chanclas también Para aventar una chancla Echarla bien chido ahí Mira tenga Tenga perfecto Easy peasy Easy peasy Easy peasy Partimos 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 Aquí sí estoy grabando ¿Verdad? ¿Sí me están viendo? ¿Me están viendo? Pueden los comentarios De hecho Güeros que estamos viendo Pero hasta los casos ¡Eh! ¡Acelto jefe! ¡Acelto jefe! ¡No pongan! ¡No pongan! ¡No escriban! ¡No escriban! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Suban! 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 ¡Oh, damn! Mira ¡Ah! No me está encantando este juego No esperaba que fuera tan chido La verdad está chido Jóvenes La verdad está chido Lo malo es que no me gustó Al principio que Los zombies tuvieran hackers Los zombies tuvieran Los zombies fueran hackers Tuve que yo activar Mis hackers del Roblox Para poder hacer eso La canción De verdad que no tenga copyright ¿Eh? Pero bueno Bebida de energía Este Bala Bala de alta potencia Ya no quiero Beyblade O tal vez si no Pero tengo muchos Beyblades Entonces mejor Yo creo que bebida energética Ahora si una coquita bien fría A ver La katana Necesito la katana Mira combustible Toda la munición y alcance Y el alcance de las armas 10% Combustible explosivo Es que la katana también la necesito Bueno combustible Vamos a poner combustible ¡Oh hombre! Esa planta ¡No hombre! La del ojo que nada ve La que tiene el chimuelo ahí Bueno si tiene dientes No el chip Si tiene dientes Pero el llama moscas Porque huele medio feo Pero a mi me gusta jugar Insertarle el muñequito El muñequito El muñequito El arroz Que tiene Mira como lo estoy partiendo Al jefe No hombre Easy peasy Jóvenes Echa con los Beyblades Los ladrillos Los ladrillos Los ladrillos Jóvenes Echa con los ladrillos Echando los ladrillos Si si Mira ¿Cómo me prende este juego? Ya tranquilo A ver No hay ladrillo No hay ladrillo Ladrillo por favor Ladrillo Échame ladrillo Échame ladrillo Bro casi ladrillo Pero no pasa nada Ah ni me acordaba Que tenía la concha Ni me acordaba Ah mira muy bien Me gusta esa protección Está bien Pero ni me acordaba Que tenía la concha Mira Ahí vienen los ingenieros Ahí vienen los ingenieros Enojados Encamotados Esponjados Porque le robé Los tabiques Le robé los tabiques Le robé los tabiques Pero no pasa nada jóvenes No pasa nada Estoy haciendo Estoy haciendo Pero tiene mucho ruido El juego Es lo que no me gusta No me gusta que tenga mucho ruido El juego Por favor Bájenle el volumen Bájenle el volumen A lo favor En la próxima actualización Y pongan la skin Del mismísimo güero Pongan la skin Del mismísimo güero encuerrado Ok me gusta esto Pongan las chanjas Y la torta de huevito Pongan las Mira A ver Eso no Eso no Bayblade Eso Eso es Los Bayblade Mira Venga Cómo los patos Cómo los patos Jóvenes De una manera increíble Mira Que los tabiques También se los he hecho Los tabiques Sin ningún problema Sin ningún problema Les he hecho los tabiques Mira Tenga Easy peasy Easy peasy Me agrada este juego Me prende este juego Me prende Me gusta Echale los Bayblade Los Bayblade Perfecto Perfecto Pero agarra más de los diamantes Agarra más de los diamantes Mira Agarramos el pedazo de carne Que encuentro ahí Y el imán Y el imán Necesito el imán Perfecto No pasa nada Sí Easy peasy No hombre jovenes No hombre Primera partida Primera metida No pero este no Este no es multijugador Yo creo que el imán No El imán no Yo creo que el El Bayblade O la katana Yo creo que la katana Ahora vamos con la katana Mira Mira Ahí vienen los mosquitos Esto Las bolas Después Pues frenos Frenos Perfecto Easy peasy Pero con mis Pero con mis Bayblade No se van a poder Enfrentar Con mis Bayblade Son super poderosos Tranquilo 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 Venga Easy peasy Easy peasy Bien tonada Bien partidos Bien partidos Bien partidos Perfecto No pasa nada Estoy tremendo Me está gustando este juego Estoy viciadísimo En este juego Mira Perfecto Partiendo a todo el vecindario A todo el vecindario Para después irme con la vecinita Quien me antojo Antojo Que quiere resolver La vecinita El buenito Le echo un ojo Ya bueno Tranquilo Pero bueno Este Vivida energética Ah Campo de fuerza Aumenta el área Aumenta el daño Ok Esta me gusta Esta me gusta Aumenta el daño Más daño Más daño Más daño Más daño Para que se calmen ya Para que se calmen los vecindarios Y sepan Quien es el chico temido De la vecindad Quien es el chico El mismísimo Bueno El mismísimo Quien lo tiene El chico El mismísimo Ah no Eso no Eso no No lo digan No lo digan No se pueden así Tremendos Venga Easy peasy Easy peasy Y los tabiques Los tabiques Son los que más daño Hacen el canijo Pero canijo A los ingenieros Aquí a los ingenieros Aquí a los maestros Easy peasy Mira tabique Échame el tabique Claro que Como de que no Échame el ladrillo Plántalos ahí Estas plantas traidoras Estas plantas traidoras Del plantas contra zombies Que traidoras Échame el bistec Échame el bistec Porque ya tengo Ya tengo Ya tengo hambre Y me están haciendo Un poquito de daño Me están mordiendo un poquito No pasa nada No pasa nada Es que son las plantas traidoras Son las plantas traidoras Échame Bebley 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 Perfecto No pasa nada Pisi peasy Pisi peasy Estamos ansiosos Creo que también Tengo que avanzar mucho Es que no quiero avanzar mucho Porque necesito dinero Necesito mejorar las cosas Necesito mejorar las cosas Pero no pasa nada No pasa nada Échame los cuetes también Échame los cuetes Hombre Con doña Con doña maricarmen Esa Con doña maricarmen En la vecinita Mira Échalos ahí Échalos ahí Bueno Échalos ahí La katana El filero El filero Échalo bien Vienen zombies Se acercan zombies Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos más para abajo Vámonos más para abajo Vámonos más para abajo Porque se van a Ahí Echalo a los perros Echalo a los perros No pasa nada Mira Uy jóvenes Aquí ya me hubieran morido Pero no Estoy bien Bien vivido Estoy bien vivido Estoy bien vivido Jóvenes Mira con los Beyblades Échame los perros que quieras Échame los perros que quieras Maricarmen Mira Ay Urasa Ese gusanote Ese caracol de ahí No hombre No pasa nada Estamos al 100 Mira Estamos al 100 Easy peasy Hasta tengo el portal ese Ese es el portal Prensa a los perros Prensa a los perros Prensa a los perros Con los tabiques también Los que vengan arriba No hombre Jóvenes estoy cubierto Estoy cubrido Estoy cubrido Por todas partes Nadie me Mira Nadie me toca No me toquen Soy famoso Tengo mis 5 subs En Youtube Nadie me hace daño Venga Easy peasy No hombre Estoy pero viciadísimo En este juego Me gusta mucho Me gusta mucho Me agrada mucho Y no le digo porque Me pagaron Nadie me pagaba Nadie me pagaba Nadie me pagaba Me pagan con unos besos Esto me gusta Esto me gusta Los subs me pagan En los comentarios Con besos Así diciendo Ay bueno Sus dios me Me tiraste Patros Patros Eso patros Pero necesito aumentar De nivel Necesito aumentar De nivel Mira patros ahí A todos Perfecto A todos los perros Que vinieron Y ese peasy Hombre Cuantas gemas Mira cuánto dinero Cuanto dinero Para el camión Mira cuánto dinero Échamelo 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 Echamelo Echamelo Pero ya tengo mucho ladrillo Ya no necesito tanto ladrillo Creo que necesito Las chanclas Las chanclas Super Sony Échamela Para caminar más rápido Mira Y este gusano Y este gusano de aquí Es un jefe Ok mira Es un jefe Ok Está bien ansioso Ese jefe Cuidado con los lanzaguisantes Puedes matar al Puedes matar a ese gusano Puedes matar Échalelo 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 Mátalos Mátalos Y no pasa nada No pasa nada Mira el cofre Perfecto Cofre 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 Bro Pero está bien interesante Está bien interesante Este juego Me viene este juego Ya tranquilo Tranquilo A ver A ver A ver Filer Filer Ahí no hay más Ah que mala onda Pero mira Ya tengo todo nivel Del filero Pero perfecto Me gusta Me agrada Eso Córtalos Córtalos a los traidores De los lanzaguisantes Transformados en zombies Transformados en zombies En zombies En muertos vivientes Pues antes de que se friega O algo Ya 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 No entiendes eso Échalelo Házme crecer Házme subir de nivel Vamos Al Al Beyblade Y tengo otro Tengo otro Perfecto Defensor La rueda de la muerte Uy también quiero Aumentar el puente Pero bueno La rueda de la muerte Necesito Y a ver si puedo Uy La hoja del demonio Hecha Córpralo Córpralo Ahora Ahora No Ay Es que no sé Que necesito Jóvenes Necesito Muchas cosas Pero bueno Aumenta el área Del aumento del daño Ok Las zapatillas Zapatillas Yo creo que zapatillas Perfecto No pasa nada Jóvenes Mira La rueda de la muerte La rueda de la muerte Me encanta la rueda de la muerte Me prende Y ya se viene jefe Jóvenes Se viene jefe Ay Un cien pies El que camina Ay El que a veces me lo Me lo pongo El que a veces me lo pongo En el llamamoscas Mira Deu Cómo estoy partiendo Todo eso Mira No sé qué es eso alrededor Eh Justo como unos picos Ahí Y los Beyblades No se acaban Eh No se acaban los Beyblades Ay Dios Santa madre de Dios No pasa nada Ahorita lo enfrentamos Ahorita lo enfrentamos Ahorita lo enfrentamos No pasa nada Ahorita lo enfrentamos Cómo es Creo que tengo que hacerle daño A los Acá O a él A ver Aquí darle Dale 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 Creo que tengo que hacerle daño A él Espérate Aguas Ay Aaguas Toro Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Cuidado aquí Me está haciendo daño Me está haciendo mucho daño Espérate Me va a torear Me va a torear Ah no No me toreo Me toreo No pasa nada No pasa nada Me va a torear Me va a torear Me he hecho caca Me he hecho caca No pasa nada Bro Ya lo voy a matar Adiós Adiós O sneaky Oh Hombre Hombre 10 minutos, ya sobreviví 10 minutos, ojalá ya pueda pasar este nivel Para seguir al de otro, espérate, a ver que me dan Que me dan, las zapatillas, yo creo que Ah no, el brazo, la muñeca son, la muñeca Que te, que te hace ponerte más acción Y ahora, y ahora que son esos Esas termitas, esas, esas hormigas De ahí que pex, con esas hormigas no pasa nada No pasa nada, podemos, podemos Vencer, podemos vencerlos En la actualidad de la aventura de un bueno superviviente Tenga, 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 tenga Easy peasy, mira, easy peasy, la rueda de la muerte Los Beyblades, skill super solid Así me puedo, así me puedo, así me puedo quedar Así me puedo quedar sin ningún pez, mira Así me puedo, pero necesito las gemas Necesito las gemas, necesito las gemas, necesito las gemas No hay ningún problema, necesito las gemas Necesito las gemas, perfecto, denme gemas Aliménteme, denme dinero Para irme al camión, para irme al rancho, ladrillo A ver cual será el siguiente nivel de ladrillo Ponte ladrillo, ponte ladrillo, no pasa nada No pasa nada, ponte ladrillo, yo por lo mientras agarro Dinerito, agarro dinerito Para las tortas ahí, para los bolillos Para los bolillos, para surtir bien Para surtir bien el puesto de tortas de huevi Yo ahora después, mira, este, mira La concha nunca la, nunca la puse Aumenta el área, mejor el daño, mejor el daño Pero la concha no, la concha es nomás así como Como así extra, no, a ver si lo puedo poner Pero me gusta, eh bro, bro, ya hacía el juego Ya hacía el juego, ya hacía el juego Ya hacía el juego, ya hacía el juego Ya hacía el juego tremendo Easy peasy, dame todo el dinero Dame todo el dinero, mira, veo, se acercan puros Bichos, ay jo, puro mosquito, es que está lloviendo Ya están en los climas del lloviendo, a ver si no se pega el dengue A ver, échate este, el cuete, el cuete Esos cuetes son los que me gustan Tío, easy peasy Tío, ok, me voy de aquí Me están haciendo mucho daño, eh Me están haciendo mucho daño, ya me están haciendo Me voy a morir, me voy a morir, no pasa nada No pasa, estoy haciendo Échate un jamón, échate un bistec Pásame un bistec, por favor, en las cajas, en las cajas del Fortnite Échame un bistec, dame bro Está midiendo mucho, está midiendo mucho Necesito un bistec, jóvenes, necesito un bistec Necesito un bistec en estos instantes Es que me dan dinero nada más, me dan puro dinero Pero necesito un bistec, necesito un bistec Pero mira, aumento vida de sol Aumento vida, no pasa nada Aumento vida, mira, necesito el cuete también, eh A ver, este, toma unición Ok, perfecto, easy peasy me gusta Yo creo que las zapatillas también para ir más rápido Las chancas, perfecto, no pasa nada Échate el mental área, mental daño Eso aumenta el daño, mental daño, mental daño Aumenta el daño, perfecto, easy peasy Ok, me puedo quedar más quieto así, mira Me puedo quedar bien quieto así, dame, easy peasy Joder, no hombre, no necesito, mira Me estaba asustando, pero ya necesito asustarme, mira Échame el cuete, échame el cuete, échame el cuete No hombre, pobre, no hombre Aquí hago carnitas, aquí hago, aquí hago, mira Aquí hago huevo revuelto con sus huevos de los hombres Ya, tranquilo, tranquilo, mira, échate este, échate este Más campo, más daño, más campo, más daño, mira Y vienen todos los ingenieros renovados por los tabichas que me robé No pasa nada, mira, aquí los partimos Aquí los partimos, aquí los partimos Easy peasy Ahorita, este se va a morir el de arriba Este se va a morir el de arriba Se va a morir y me va a dar, me va a dar un cofre Espero que ya se fuera Bro, me están rodeando, eh, me están rodeando Ok, cobre, 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 perfecto No pasa nada, cobre, perfecto Perfecto, easy peasy Joder, jóvenes, se está poniendo bueno, eh Se está poniendo bueno, chuchito, como Ah, no, pues ni lo vean, chuchito, ni lo vean Ya, tranquilo, bro, mira, me dieron la concha Perfecto, échame otro Ok, me dieron, sabrá Jesús que es eso, no sé Y otra, otra concha Me gustan las conchas porque Péganle en todo el mapa Péganle en todo el mapa Pero no pasa nada, mira Deo, deo, easy peasy, jóvenes Deo, easy peasy, jóvenes Easy peasy Matamos easy peasy Damos easy peasy Al gusano que viene ahí también lo matamos Tengo un daño tremendo, eh Tengo un daño tremendo, jóvenes Tengo un daño, pero, súper sonico Súper tremendo, mira Cómo rebota las conchas también alrededor Bro, ve todo este daño Ve todo este daño Ve todo este maldito daño Santa madre de Dios Pero, y todo, comis, mira Se quieren agarrar el cofre del forme Agarra el cofre, perfecto Abre, abre el cofre, abre las nadas Son tres, mira Ok, perfecto, espate Uno, el cuete El cuete Ah, bueno No sé qué es eso, pero bueno, está bien, no pasa nada Creo que es del daño, ¿no? Creo que es del daño Y mira, una coquita bien fría me gusta, me gusta, mira Mira, propuso el de munición Ah, no, pero Qué sé, ni idea Creo que me da más, me da más balas Pero, algo así, no me acuerdo que da más Pero mira, yo agarro todo Yo agarro todas las mejoras Para aumentar de nivel Para aumentar de nivel Y que nadie me toque Que nadie, mira Este plato de vagabundo, quiero Necesito protección Necesito protección Necesito bien protección Necesito protección No pasa nada, pobre, mira No, te lo juro que ahorita estoy bien viciadísimo, pobre Estoy viciadísimo Estoy súper viciadísimo Mira, ahí esas, esas cucarachas Esas cucarachas azules No, mi juego se está trabando Ostras, tranquilo Leo Leo, se va a trabar mi Se va a trabar mi computadora del ciber Los diez pesos del ciber No pasa nada, jóvenes Estoy al cien, estoy al cien Ya no se traba 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 mucho No pasa nada No, pero no me matan No me matan Dicen, hombre, soy el chico El chico temido de la vecindad El chico El chico temido de la vecindad No pasa nada Aventa El plato, el plato El plato para aguantar Para aguantar los tancatos Para aguantar los ventos Para aguantar los ventos Para aguantar los ventos No pasa nada, jóvenes ¡Damn! ¡Santa madre de Dios, jóvenes! ¡Me lo está temiendo todo esto! ¡Mira cuánto daño hago! ¡Santa madre de Dios! ¡Hobres! ¡Hobres, les digo! ¡Aquí ve los hackers del Roblox! ¡Los hacks del Roblox! ¡Los hacks del Roblox los activé! ¡Perfecto! ¡Hor así los hacks del Arcelad! ¡Damn! 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 ¡Santa no sé qué hice! ¡Pero bueno! ¡Explotaron todos así como! ¡Como! ¡Como! ¡Explotaron así como! ¡Explotaron como cohetes! ¡Como! ¡Como! ¡Como palomitas! Así mejor dicho, como palomitas, como pochoclos en otros lados ¿Cómo le dicen las palomitas en otros lados? Pochoclos sé que lo dicen los che, pero los de otro lado Los hueones, los pe ¿Cómo le dicen? Los que sean de otros ranchos, pues ahí me dicen como le dicen las palomitas ¿No? Las palomitas, espérate ¿Qué más me compro, eh? Yo creo que los cohetes Mejor plato de vagabundo, así Protección, protección para que nadie me haga daño ¡No pasa nada, mira! ¡Easy, peasy, mira! Que me quieran hacer las coquillas que quieran, yo los mato, bro Pero es que, bro Y tengo, eh, tengo poca vida, eh Me estoy dando cuenta que tengo poca vida Me voy a morir en 3, 2, 1 Pero, jóvenes, me muero de una muerte chidísima Me puedo morir así Estoy feliz de morir así Y vienen los perros, no más de nada, los perros ¡Ah! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara se apagó! ¡Mi cámara se apagó! ¡Jóvenes, mi paga me hagan eso! Pero no pasa nada, estamos al 100 Estamos al 100, no se preocupen, jóvenes Estamos al 100 No, no se perdieron en la tienda No se perdieron en la tienda Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no se perdieron No se asusten ¡Necesito un bistec! ¡Necesito un bistec! ¡Necesito un maldito bistec! ¡Necesito un maldito bistec, bro! ¡Damn! Aguas, 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 bueno Necesito un maldito bistec Necesito un... ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Ya lo vi! ¡Hay un cofre! ¡Necesito ir por el 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 cofre! ¡A ver! ¡Necesito ir por el cofre! ¡Necesito ir por el cofre! ¡Ok! ¡Ya lo vi! ¡Santa madre de Dios! ¡Santa madre de Dios! ¡Está bien tremendo todo esto! ¡Se pone bien tremendo, eh! Voy a... Voy a agarrar este Voy a agarrar el propulsor ¡Perfecto! Se viene jefe, jóvenes, te agarré el cofre Deme una, un bistec, deme un bistec Deme un bistec, una torta de huevo Para mí, una torta de huevo necesito, ok, perfecto Dame eso, no sé, la coquita bien fría No me acuerdo que hacía, ok, siempre me ponen ese Gracias, ya no me pongan ese, la concha, ok Está bien, la concha, está bien, no pasa nada, no pasa nada Vamos a 100, agarramos todas las destas Agarramos todo el dinero aquí, perfecto, jóvenes Perfecto, easy peasy, ay Dios Ay Dios, ay Dios Un robot enorme, un robot enorme Agua, agua santa, madre de Dios No pasa nada, avientan los sabiques ¿Me va a aventar algo? ¿Me va a aventar algo? Ah, ok, va a explotar esto, supongo ¡A la cabeza! ¡No! ¡No! No, hombre, es que me aventó la cholla Me aventó la cholla y chispas, me hizo ¡No, hombre! ¡No, hombre, pero jóvenes Nos pusimos bien, ¿no? Y no me van a dar ningún premio, algo así, capítulo ¡Ah! Un premio, duré 15 minutos, capítulo 2 Ah, ya puedo ir al capítulo 2 ¿Ya puedo ir al capítulo 2? ¡Grac! ¡No puedo ir! ¿Por qué no puedo ir al capítulo 2? O no sé cuál capítulo 2, mira Cofre de capítulo, mira Capítulo... Sí, sí Completa ¿Qué te... Completa el capítulo 1 para... ¿Cómo que completa el capítulo 1? No entiendo ¡Ay, no, 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 no! Supongo que tengo que matar a todos los jefes Tal vez ese era el último jefe, eh Pero me mató Es que no tenía tanta vida, jóvenes No tenía tanta vida A ver, mira Me dieron también estas cosas, así, mira Me dieron estas cosas para... A ver, la tengo que arrastrar La tengo que arrastrar Caparazón A ver, dámelo Tu pana... Plántamelo ahí Plántamelo, mira Me pongo este cinturón así Como que está muy anticlimático Estas armaduras, ¿no? Así como... Así como... Así como... Muy encuerado, ¿no? Muy encuerado Pero bueno Diseño de collar Esto... No los puedo hacer No lo... Fusionar Necesito fusionar ¡No los puedo! No los puedo mejorar esto No los puedo hacer los zapatos Las chanclas Y el collar La corbatita El ingeniero Creo que no lo puedo hacer Pero hasta ahí no pasa nada Estoy bien, estoy bien Y mira, una... A ver, voy a ver un anuncio Para un suministro así grande A ver, pues Está bien, está bien ¡Ay, que me inyecte a mí Con otra... Con otra inyección Dale, pues Me dieron un kunai verde No, mira No lo vieron ahí Es que le puse pausa Para poder acomodarme Los calzones Pero mira Me dieron un kunai verde Un ataque chido ¡Ay, pero! Yo prefiero la espada Es que la espada También está chida La katana Pero el kunai está más... Hace más daño Mira, ataque 10% Y ataque 10% ¿Cuánto tengo aquí de daño? 20, mira 20 de daño Se divide en tras golpear El enemigo Creo que sí me llevo Esa arma Esa arma monachina Porque es un arma furra Me encanta los furra Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo En la tienda nada más No me van a dar nada más No me van a dar nada más No Solo puedo abrir... Ok Gratis, mira ¡Hola! ¡Me dio un churro de nivel! ¡No, hombre! Pues solo así que les invito Del otso, jóvenes Del otso Pero a ver Creo que puedo... Creo que puedo aumentar de nivel, ¿no? Ya puedo aumentar de nivel ¡Bruh! ¿Cómo no voy a hacer nivel? Espérate ¿Cómo? Amigos, sigo siendo nivel 2 Amigos, sobreviví un chorro Y me pones Nivel 2 ¡Nivel 2! A ver, pues Vamos a completar el capítulo 1 Voy a ver si puedo completar el capítulo 1 ¡Ya soy más pro! ¡Ya soy más! ¡Ya soy más pro! Así que vamos a intentar completar Pero ahí no tengo... Trágame... Trágame una coca Trágame una coca, porfa Una coca fría O un agua de jamaica, puede ser Dorchata está bien También se las acepto Pero tráigamela Tráigamela, porfa Tráigamela, porfa O sea, pues Empezamos Vamos Solo voy a acabar el capítulo 1 Yo creo que va a llegar hasta... Hasta ese jefe donde me aventó la cabeza Ese zombie... Ese zombie robó Ese zombie robó Ese zombie... Ese zombie robó Ese zombie... Ese zombie... A ustedes me los voy a robar Confirmo, jóvenes Ese jefe robot Era el último jefe del capítulo 1 Ya estaba por matarlo Pero bueno, estaba difícil Estaba difícil Pero yo creo que con estas mejoras Ya estoy al 100 Aunque te digo Este es muy anticlimático No... No es el de acá muy chido Está como unos trapos así... De salvaje No sé... Enseñando... Enseñando los cachetes Con esos cinturones Ya está encuera Empezamos Solo vamos el capítulo 1 Solo vamos el capítulo 1 Damn Buenas tardes Soy el güero El que te encuera en una No me salió ahí el rap Pero bueno, está bien No pasa nada Y balón de fútbol Hijo de esa hermosa madre El balón... Mira, los drones también son chidos Pero no sé Es que... Yo creo que el de fútbol Ahora sí, el fucho Mira, tenga, tenga Para que rebote El balón de fucho Y los mate de una Pero bueno Voy a estar ahora sí agarrando gemas Es lo importante, jóvenes Agarrar gemas Perfecto Ahora sí Pues el drone A ver Otro balón Otro balón Échale Échale Para las retas del fucho Para las retas del fucho Lo bueno es que rebotan mucho Así como yo reboto en su cama Ya, tranquilo Y ya después lo podemos matar No pasa nada Mira, mira cómo rebotan Mira cómo rebotan Mira cómo rebotan los balones de fucho Aunque no me gusta Espérate, agarra las gemas Las gemas Para esloquear a las arqueras del Clash Royale Pero bueno No me gusta que a veces no tenga No tenga aimbot Yo tengo aimbot Pero bueno, vamos ahora por los cuetes Sí, las zapatillas deportivas Las chanclas deportivas O sea, van más rápido Pero mira el balón Sí, los balones sí matan Los balones sí prensan Los balones aquí de fútbol Es que sí les hace daño Las rodillas A estos jóvenes A estos zombies del Minecraft No, hombre No, hombre Sí los deja más tiesos De lo que ya están Y yo aprovecho Antes de que Ya, tranquilo, bro Antes de que se brillara Tranquilo, bro Perfecto, vamos por las cajas Perfecto, ahora sí Iman de alta potencia Alcance de botín Yo creo que el botín También está chido, eh Y también el campo de fuerza Y el kunai Es que también el kunai Campo de fuerza, pues Campo de fuerza Porque eso me defendió mucho Eso sí me defendió mucho No les voy a mentir Me defendió mucho Y mira, mira Como les doy Perfecto, con permiso Gracias Agarramos todas estas gemas Del Clash Royale Para aumentar de nivel rápido Tengo que estar potente, jugadores Tengo que estar potente Y pro Ya tengo que hacerme pro Ya tengo que hacerme pro Ya soy pro Ya soy pro En el Survival.io Perfecto, muy bien Gracias Guía de fitness Pese máximo Velocidad de vuelo de bala Yo creo que me gusta más Mira, guía de fitness Mira, y el ladrillo Evolucionó el ladrillo Ok, el ladrillo Sí lo voy a tener, jóvenes Sí lo voy a tener, ladrillo Ay, chispas Me dieron Me dieron los lanzaguisantes Esos Los traidores Del plantas contra zombies No pasa nada No pasa nada Estamos al 100 Vamos al 100 Perfecto No sé qué agarré Ah, agarré dinerito No pasa nada El dinero El dinero en hambre El dinero llueve, jóvenes El dinero aquí tenemos Aquí tenemos El billetote Por si uno de ustedes Me quiere hacer un baile Ya, tranquilo Tranquilo Tranquilo, güero Tranquilo Mira, me están echando los perros No pasa nada Yo aquí los perros Me los siembro No pasa nada Yo a ustedes Les echo los perros, jóvenes No pasa nada Mira, tenga Perfecto Es que la vecinita Tiene alto ojo Cuando saca los perros Es cuando la vecinita Tiene alto ojo Dice Venga, ya Tranquilo, güero Exo brazalete Este exo brazalete Este me gusta más También ese Ese me gusta, eh Duración de efecto Con el paso del tiempo Este me gusta un poquito más Es que no sé Si estoy bueno Si estoy, hasta estoy bueno Estoy cachetón Pero, ok, vienen zombies No pasa nada No pasa nada Pero, pero Necesito, este ¿Cómo se llama? Tener buenas armas Yo la verdad Estaba bien con los Beyblade Yo necesito los Beyblade Los Beyblade Para que esté al 100 Pero no pasa nada No pasa nada Ahorita vemos Ahorita vemos, jóvenes No es de ciencia Sino de paciencia Sino de paciencia No se preocupen No es de ciencia Sino de paciencia Mira, estos zombies Los valores de fútbol Si me defienden, eh Si me defienden bien, eh Mira, los valores de fútbol Si me defienden bien Hacen Abren paso Abren paso Y el cuete tarda El supositorio tarda Un poco en insertarle A los zombies Eso, pero no pasa nada No pasa nada Mira, mucho Muy perfecto Hacemos esto Aumenta la velocidad De vuelo del valor Aumenta el daño ¡Diam! Espero no tenga copyright Espero de verdad No tenga copyright Pero mira, vamos El balón de fucho El balón de fucho Mira, hace mucho daño Perfecto Tiene mucho daño No pasa nada Agarramos muchas gemas Perfecto Los valores de fucho Mi ladrillo Yo necesito mi ladrillo Si no, no voy a poder pasar Nunca nada Me gusta mi ladrillo Me gusta poder tener el ladrillo Ahí me gusta tener el ladrillo El ladrillo es el E Ese tabique es inmortal Joder Necesitamos ese tabillo Es la clave secreta Para este juego El martillo ¿Cuál martillo? ¡El ladrillo! El martillo El martillo Que yo tengo aquí abajo Del toro Tranquilo Mira, las de estas Mira, con el pergamino ninja Koga Koga Yoga Toga A ver, me quito la Me tico la toga Me la quito Me quito Puedes evolucionar el de este Pero mira, acá combustible explosivo Puede ser Yo creo que molotov A ver Vamos a lanzar los molotovs A ver qué pex Ok, ¿me puedo quemar yo? ¿Me quemo yo? No, me quemo yo Perfecto Eso me agrada Si me quemábamos yo Yo dije, ya la regué Ya la regué Ya bailamos con Berta Pero no se preocupe, jóvenes No, no es cierto Soy un pro aquí Soy un pro Una cosa tremenda Tremenda Pero bien tremenda Y bien maciza Y bien erecta Mira, luego, luego Lo maté Chispas Creo que la molotov Hace mucho daño No sé si fuera molotov O los balones de fucho Pero necesito mi tabique Yo necesito mi tabique Necesito mi tabique A ver, ¿qué mejora? ¿Qué mejora? ¿Los balones de fucho? Balones de fucho Perfecto No hay ningún problema Échame los balones de fucho Para mejorarlos Y tenga Tremendo Tremendo Nos plantamos a todos También los de molotov Están chidos, eh Mira, ok Eh Mira, un dron La verdad un dron No, prefiero el puente Quiero guardar para otra arma Quiero los Beyblade Pero ya no me salen los Beyblade Es lo malo Ya no me salen los Beyblade Yo necesito los Beyblade Los Beyblade Tal vez no los hubiera agarrado antes Los Beyblade No, el balón O uno de esos Porque ahorita sí me puede Entrarme Mira, agarra el imán Perfecto Para que Ahora sí Ahora Ay, me lluan en la cara El boomerang No lo quiero Mira Voy a agarrar el campo de fuerza Mejor Ok, perfecto Mira Exobrasalete Es que necesito los Beyblade Pero no me dan los Beyblade Voy a agarrar ese Hasta que me lleguen los Beyblade Espero que me lleguen, eh De verdad espero que sí me lleguen Porque si no me lleguen Me voy a poner nervioso Los Beyblade eran chidísimos Son padrísimos Pero no los necesito No sé si en las partidas salen Es que necesito ¡Dejo! Necesito llegar hasta el final Necesito llegar con el último jefe Pero necesito buenas armas Necesito buenas armas Y cómo me defendieron los Beyblade La otra vez Cómo me defendieron Vienen zombies No pasa nada Vienen Vienen los perros De seguro me van a echar los perros La vecinita tiene antojo Ahorita me van a echar los perros No pasa nada Mira, no hombre Easy peasy No hay nada de que temer No hay nada de que temer Y yo también le corro bien tremendo Aquí mira El jamón Échame el jamón Bueno la torta de huevito Pero no pasa nada No tengo O sea No me ha mordisqueado mucho, eh Yo quisiera que me mordisqueara más Pero no me ha mordisqueado mucho No me ha mordisqueado mucho hasta eso No hay ningún problema No hay ningún problema, joven Estamos perlas Estamos perlas Mira Matando a todos los zombies Aquí necesito un imán Eso sí necesito un imán Un imán para coleccionar Todas las gemas del Clash Royale Todas las gemas del Clash Royale Y desbloquear a las arqueras Ya les dije Pero cuál es La Uy la Valkiria Uy la princesa Ya tranquilo Bueno tranquilo Tranquilo Espérate Ok Mejora todo esto Ahora rápido Rápido Gemas Rápido Gemas Perfecto Perfecto Ganancia de oro Ok Necesito la maldita Beybley Necesito el Beybley El Beybley Lo necesito el Beybley ¿Por qué no me dan el Beybley? Me choca que no me den el Beybley O que mejoren otras armas Es que necesito mejorar mucho Es que yo creo que esta no la voy a hacer Jóvenes Tal vez sí Tal vez sí Tal vez no sorprende Pero bueno Asalto jefe Asalto jefe La flipante Tranquilo bro Tranquilo Ahorita que vengan Ahorita que vengan Ahorita que vengan No pasa nada Estoy al 100 Estoy al 100 Mira Échale a esa planta de ahí Échale a esa planta Échale un molotov No sé qué hace daño ¿El balón de Fucho hace daño? ¿O qué es lo que está haciendo muchísimo daño? Mira ya la voy a matar Creo que es el cuete Creo que es el cuete O es el balón de Fucho No sé Mira a mí Luego luego Prensadísimo No hombre Pero tengo un buen Un buen daño Jóvenes Un buen daño No se preocupen Estamos al 100 Yo necesito mis Blay 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 Yo necesito mis Blay Blay Los Blay Blay era lo chido Los Blay Blay era lo chido Ok perfecto No pasa nada No sé qué es eso Aumenta Ok Ese daño sí lo necesito Mira Me pone bien tremendo Mira voy a aumentar el cuete Y después voy a aumentar El kunai Necesito el kunai Y después Ya no más Ya no más Ok no pasa nada Chispas Lo malo Mira Si les hago mucho daño Mira también el balón de fucho Si les hace daño a los ingenieros Pero ya no tengo el tabique Ya no tengo el tabique Yo quería el tabique El tabique es lo padre El tabique es lo chido Es lo padrísimo Es lo chido Pero bueno mira No pasa nada Mira Los balones de fucho Si hacen un chorro Es que le lastima Le lastima la rodilla Va 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 El palpilín Para que les duela Para que les duela Los homies Ya tranquilo bueno Tranquilo Tranquilo Échale Échale perfecto No pasa nada Mira perfecto Easy peasy Easy peasy Dame perfecto Diamantitos 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 Del Mike Del Fortnite ¿Cómo que del Fortnite? Del Fortnite Son los V-Box V-Box El cuido Bueno ya Tranquilo bueno Tranquilo tranquilo Me pongo bien ansioso Pero estoy pensando Nada más Tabique Gracias Gracias Tabique Santa madre de Dios Pero ya no voy a poder tener Los Beyblade ¿O si? Creo que si los Los Beyblade si los voy a poder tener Pero mira ahora si Se pueden enojar Los ingenieros Porque tengo Tengo el tabique Ahora si no pasa nada Mira Échame Échame todo Échame todo eso No pasa nada Es que necesito los Beyblade Si necesito los Beyblade Si no necesito los Beyblade Ojalá puedan salir Ojalá puedan salir Porque si me va a poner tremendo Ya están saliendo mucho Ya están saliendo mucho Me estoy preocupando Me estoy preocupando mucho Por los ingenieros Que vienen por su tabique Pero no pasa nada No pasa nada jóvenes Ahorita Ahorita van a ver Ahorita van a ver De lo que está hecho El chico temido de la vecindad O sea yo O sea si yo Ladrillo Yo creo que el tabique Vamos a echar Más ladrillo Más ladrillo Pa' abajo Pa' que ahora si Los sembremos a todos Los sembremos a todos Les demos un ladrillazo Un tabicaso Ahí Les demos un tabicaso En el tabique Aquí de la nariz Y se lo rompamos De ahí le ganamos una operación Y queden todos chuecos Ahí de la nariz Estoy haciendo mucho daño Necesito también Mira Agarrar todas las gemas Estoy concentrando también En agarrar todas las gemas Del Del Clash Royale Jóvenes Ahora si estará al 100 Estará al 100 No pasa nada Ahorita las agarramos Easy peasy Las agarramos Easy peasy Aumentamos de nivel No pasa nada Balón de fútbol A ver balón de fútbol Vamos a mejorar el balón de fútbol Es que me quedo pensando Mientras bailo Me quedo pensando Me quedo pensando Pero no pasa nada No pasa nada Jóvenes No pasa nada No me duele pensar No me duele pensar No me duele pensar Estarte tranquilo 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 Bueno Concéntrate Ponte pilas Ponte pilas Ponte pilas Inciertas de las pilas Duracell En el llamaboz Casarino Hombre En los valores de fútbol Es que Mira Ojalá me salga el Beyblade Ojalá me pueda salir el Beyblade No sé si salen después Pero necesito el Beyblade Necesito el Beyblade Mira Campo de fuerza Yo creo que este Mira Voy a aumentar el cuete Voy a aumentar el espantazuegras El espantazuegras La cebollita La cebollita La voy a aumentar Perfecto No pasa nada Para que ahora si Truene bien Truene bien las patas Aquí mira Truene bien las patas De todos los Aquí los Perfecto No pasa nada El molotov Vamos a aumentarlo Para poder evolucionarlo ¿Ves que? Ahí dice abajo pues Que puede evolucionar Yo creo Supongo No sé La verdad no sé La verdad no te puedo No te puedo confirmar eso Tal vez estoy mensísimo Tal vez ahorita que Los que están tryhards Ahorita en el juego Van a decir Ay ¿Por qué? No sé si hay muchos No sé si hay muchos tryhards Sí vi que hay muchos Están jugando a este juego Pero no Ahorita les enseño Jóvenes Ahorita les manejo Bien No No hombre Si necesito los Beyblade Pero no me salen No me salen Y me choque No me salgan Porque si no me salen Nunca me van a salir Vienen zombies No me están saliendo No me están saliendo No me están saliendo Los Beyblade No me están saliendo Eso me preocupa un poco La verdad No lo voy a mentir Me preocupa un poquito Vienen zombies Se acercan zombies Me van a echar los perros Me van a echar los perros Me van a echar los perros Hijo de su hermosa madre GG Me van a matar Ah no me mataron No me mataron Perfecto no pasa nada No me han matado Perfecto Ya me están haciendo un poco de daño Ya me Me están haciendo un poco Un poco de daño bro Es que necesito Te lo juro Necesito los Beyblade Vamos a aumentar este plato de vagabundo Necesito los Beyblade Por favor me puedes dar los Beyblade Beyblade Necesito los Beyblade Pero no se si me puedan Dar armas ahorita Agarra este viste Agárral este viste Para aumentar de vida No pasa nada Estoy de perlas Estoy de perlas Estoy de perlas Bueno no te pongas de averiguoso Es que necesito también las gemas Necesito también las gemas Necesito también las gemas No pasa nada Mira Venga perfecto Easy peasy Easy peasy Lemos Agarra el cofre Perfecto No pasa nada Uy Santa madre de Dios Necesito los Beyblade Los Beyblade Necesito los Beyblade Chispas Es que me pone bien Por que salen cuetes Por que salen Ah me dieron un chorro Me dieron un chorro Me van a dar como 5 Como 5 bro Es que estoy nervioso Me pone nervioso Pero necesito los Beyblade Por fa Puedes ponerlo por fa Hay un chorro de dinero Me lo están quitando Me lo están cobrando Cobrenme unos besos Mira Damn Ok perfecto Gracias Gracias por Todo eso Perfecto No pasa nada Me aumentaron todo eso Todo eso Me aumentaron Que me aumenten las nalgas No también un poquito Los cachetes Para ponerme más cachetozón Cachetozón Perfecto No pasa nada Mira los balones de fútbol Andan con todo eh Las retas de fútbol Andan con todo eh Las retas de fútbol Andan con todo bien tremendo Espérate tranquilo Bueno Tranquilo Damn Ahora si que la vecinita Tiene un chodo de antojo Me está echando todos los perros Aumenta de nivel Bueno Aumenta de nivel Perfecto No pasa nada Estoy nervioso Estoy bien nervioso Jóvenes Estoy bien nervioso Vamos a aumentar el ladrillo Vamos a aumentar los ladrillos Los ladrillos No pasa nada Yo con los ladrillos Triunfo Jóvenes Yo con los ladrillos Triunfo Yo con los ladrillos Triunfo No hombre Estoy de perla Sí mira Aumenta de nivel Ahora todas las gemas Del Minecraft No hombre Todas las gemas Del claro y al Y del Minecraft También los diamantes Mira Tengas Caen tabicazos Por lo que Mira no hombre Por donde sea Caen tabicazos Ahorita No hombre Échame el jefe Échame el jefe Échame el imán Échame el imán Mira Mira como me Llópame la cara Es que lo que necesito Es la maldita Ok vamos al ladrillo Lo que necesito Den un kunai Ok vamos a mejorar Yo creo que Velocidad ya también Pero necesito También mejorar Necesito el kunai El kunai El kunai Porque la arma Pues china Esa mona china Que muchos les gusta A los monos A los que les gusta Vermos los monos chinos Todo eso Esa arma pues Esa arma Esa arma filosa Así para pulir Ese filero pues Para los compas El filero Ok rápido Bueno rápido Rápido Es que necesito mejorar Necesito mejorar Pero ya no hay mucha Ya absorbí todas las gemas Pero ahora me están trayendo Estos lanzaguyasantes Traidores Traidores del De plantas contra zombies No me gusta Tráganme zombies Porfa no Me gustan más los perros Me gusta más que me echen los perros Echale el imán El imán El imán El imán No pasa nada Échame todos en la cara Perfecto No pasa nada Hola ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oh viene el cien pies El que se viene por mi pie Por mi El cien pies El que se me acerca A mis A mi A mi A mi No sé cómo decirle Al asterisco A chimuelo A la boca de mi abuela A la boca de mi abuela Tiene hambre Ya Tranquilo Tranquilo Mira Pisi Pisi Mira Échale los tabicasos Mira Cómo le caen los tabicasos Es que cómo le caen Los tabiques Los tabiques son lo bueno Los tabiques son lo bueno Perfecto Ok estoy aumentando bien chido Pero no tengo los Beyblade No tengo los Beyblade No pasa nada Mira Mira Sale Estoy nervioso jóvenes Estoy matando jefes a lo menso Eso me gusta Eso me gusta Pero necesito aumentar más Necesito más Más Ok Perfecto Mira Perfecto Eso No pasa nada Mira Hierro de tonelada Ok Creo que Creo que evolucionaron los tabiques Ahora es un hierro Así granote Es un hierro Y es un hierro Hierro Mira Dio Hierro viejo Compramos hierro viejo Goberna Dio Easy pisi Mira Es como los Beyblade Está padrísimo esto Me gusta Me agrada Me prende Ok no pasa nada Vamos a ver Comprar este plato El plato Para tener defensa A los morricos Tenga Easy pisi No me pongo bien bárbaro Me pongo tremendo Y mira los balones de fútbol También se convirtieron en otra cosa Se convirtieron ahí en un orbe No sé Algo así tremendo Con un ojo en medio Así como el ojo que nada El ojo que nada A ver que tengo acá atrás Ya tranquilo Bueno tranquilo 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 No pasa nada No pasa nada joven Estoy tremendo De verdad que estoy descongelando De verdad que vayan prendiendo el boiler Para meternos a bañar Acabando este video Ahorita voy Ya Tranquilo 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 Es que estoy comitiendo con ustedes Pero yo solo convivo de esa forma Joven Si les gusta Dejen su like Si les gusta Dejen su like Ok no pasa nada Es que necesito Es que yo creo que ya no van a salir los Beyblade Yo creo que la regué con el exobrazalete La regué horrible Pero no pasa nada Ok mira vamos a mejorar esto No pasa nada Estamos al 100 Pero creo que la regué horrible Es que te lo juro que pensé Que iban a salir los Beyblade Pero tal vez más adelante sale Es que No se si salgan Es que no se si salgan No te los manejo No se si vaya a salir Y necesito también vida Aumentar mi vida Ay Necesito muchas cosas Es que te digo El anterior estaba bien chido Combustible explosivo Eh kunai Combustible explosivo Yo creo que el kunai Ahora si lo voy a aumentar Lo voy a aumentar rápido Ok Está viniendo un chorro Está viniendo un chorro Está viniendo todos los mosquitos Aquí del frío Me van a matar bro Me van a matar Me van a hacer tristas Me van a Me van a hacer tristes No voy a ganar jones No voy a ganar jones Me están haciendo tristas Ay Ay dios ¿Por qué siempre se acomodan aquí? Ay Háganme Hagan cancha Abran cancha No hombre Horrible Solo quiero pasar el capítulo 1 Pero eso fue horrible ¿Qué? ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo mejorar este? ¿Subir de nivel? Ah ¿Puedo mejorar este? Subir de nivel Subir de nivel Radical Ah ves que ahí tengo abajo Mira tengo la corbata También tengo este ¿Puedo subir de nivel este? No no tengo planos Ah ya entendí Ya entendí Ya entendí Pero necesito Es que necesito Buenas cosas No sé mira Caja del ejército Ver con un anuncio Puede ser que con un anuncio Puede que con un anuncio Así a ver Vamos a ver un anuncio No Quiero un anuncio de prepayer Gracias Pero no me dejan el anuncio De prepayer Mira Uy normal Perfecto Échame el cinturón Mira Un cinturón normalito Tan siquiera Equípame este Equípame este Equípame este Mira está mejor Oh damn ¿Viste como echó las dagas Así el filero Como lo mozangoloteo Así yo también Así yo los descopo Así yo los prenso También los inyecto Ya tranquilo Pero bueno Dije que era la última Pero no es la última Jóvenes Le mentí Mentira Vamos a otra jóvenes Ay necesito ver una nueva Grate Uy mi mamá Nah hombre Para aumentar No necesito 100 Recarga de gemas Ir ahora Es que Me van a cobrar 21 pesos Nah Ah caray mira Google Play Por Guy High So far Lo reciente Payment Error Son players De no reciben In-app Product ¿Qué? Reclamar Me dio Oh 200 gemas Me dio What a hell Reclamar Mira Me están Me están dando Muchas gemas ¿Eh? Reclamar Ok Estos son 100 pesos Así para la boca Me están dando Ok Me están dando Mira muchas gemas Ok Gracias Mira Recompensas Hola super bien Tenemos fantástica noticia Survival.org Alcanza el número De la lista de éxitos De AppDestore Si les digo Es popular Para agradecernos a todos Si acaba uno de los Suplementos Vuestro apoyo Y ánimo En su breve O hacemos Presenta una humilde Humilde Regalo Uuuu Bro tengo un chorro De gemas Y mira Un chorro Santa madre Cosa del destino Mira gracias Al patroncito De arriba Mira Ya puedo comprar Ahora si Oh échame 100 baros Échame Ahora si lo pongo Y ya tengo Un chorro de energía Me lo he hecho Acerrar una cara No hombre Hasta puedo comprar Un cofre No Puedo comprar un cofre Pero no quiero Comprar un cofre No quiero comprar Un cofre Es que no quiero Comprar un cofre Ya tengo muchas Muchas gemas Puedo comprar un cofre Mira suministro A ver A ver pues Voy a comprar Solo uno de estos Mira Dios Y ya Nada más me dieron Unos zapatillos Ahí bueno Está bien Échate los zapatillos No pasa nada Equipar Échate los zapatillos Mira Ponte los zapatillos Puedo aumentar de nivel Subir de nivel No hombre Subir de nivel Perfecto Puedo subir más de nivel Otro Otro Ahora sí He empezado Ahora sí Ya quiero Solo quiero pasar al capítulo 1 Ya Pero bueno Ponte ansioso A ver Necesito los Beyblade Y muchas armas chidas Pero necesito bien A ver Perfecto Yo creo que La Molotov estuvo chida Si hace mucho daño Pero A ver Yo creo que La Molotov La voy a aumentar La Molotov Si me gusta Porque si hace daño Si quema O sea Si los tos Está bien Para que chille la carne asada Para que chille la carne asada Mira Tabique Obviamente el tabique Pero es tremendo Porque después Echa unos Uno de hierro Así de fierro viejo Me gusta Me gusta Me gusta echarme todo eso Perfecto No pasa nada Échale Échale No pasa nada Mira Y se pise Y se pise Los Nos empalamos Ahí bien rico Con esta arma Otaku De los monos chinos Perfecto No pasa nada Dame más gemas Del Clash Royale Estoy ansioso Este juego está chido Oye El balón de fútbol Es que el balón de fútbol Estuvo chido Pero No sé Mira Pero lo malo es que No tengo nada Mira No tengo nada Así mira No tengo Creo que si el balón de fútbol O puedo mejorar otra cosa No creo que si el balón de fútbol Necesito No quiero el boomerang Evolucionar Mira Es que también Estas mejoras Evolucionan ciertas cosas Eso ya lo que estaba fijando Creo que si va a ser el balón de fútbol Pero por favor Déjenme Es que déjenme El Beyblade El Beyblade Porque estoy comprando lo mismo Necesito El Beyblade El Beyblade El Beyblade Necesito el Beyblade Ese yo es el que quiero El Beyblade La espada ya no la tengo Pero también el Kunai está chido Lo puedo mejorar No pasa nada Solo es con que Con que tengan los Beyblade Jóvenes Eso va a ser increíble Va a ser de una manera Increíble Es que no me des eso Dame el Beyblade Ok Las zapatillas Mira Zapatillas deportivas Ah mira Velocidad de movimiento Ok perfecto Y si evoluciona el balón de fútbol Ok Me gusta eh Me gusta Creo que el balón de fútbol Si estuvo chido eh Porque si hace Hay cosas Me estaban muriendo Me estaban haciendo cosquillas Ahí Me gustó que me movieran Cuchis Cuchis Tranquilo Bueno Tranquilo No pasa nada Perfecto Los tabiques me encantan bro Me prenden los tabicasos Me prenden los tabicasos Que es cierto Que les siembra Me prenden los tabicasos Ahí mira 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 como Viste como los siembran Hombre está bien violento Este juego jóvenes No lo jueguen No lo jueguen Ustedes solo juegan Este Que ustedes juegan Solo juegan Roblox Sale pues Entonces que evolución Aquí mira Es que tiro rotatorio No quiero Mejor molotov Mejor mejoro la molotov Voy a mejorar la molotov Porque la molotov es chida También los quema Los tosta Para que chille la carne Y tengamos una buena carnita Asada Perfecto No es sin ningún problema Y estas plantas traidoras Del plantas contra zombies No pasa nada También las Las sembramos Ahí las sembramos Si si Yo necesito gemas Para aumentar de nivel Para aumentar de nivel Perfecto mira Ya me echaron los perros La vecinita tiene antojo La monedita Ya tengo mucho dinero Tengo mucho dinero patrón Tengo mucho dinero Pero esta vez si me voy a poner perlas Si me voy a poner perlas Si no hombre Si cayó del destino Ay de diosito Cayó de diosito Que Que pudimos tener Esas gemas Para seguir jugando Yo dije no hombre Ya lo voy a acabar Pues no puedo jugar hasta mañana 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 no hago tortas Hoy hago tortas Pero mira mira Aquí tengo Me acubo de energía Bala de alta potencia Balas Bala de alta potencia Yo creo que Es que el cuete Pero es que necesito Es que el cuete Si esta chido Pero necesito Es que necesito El B play Ya no voy a conseguir nada No voy a agarrar nada Hasta tener el B play El cuete si es chido Pero necesito Necesito El B play El B play es el chido Por ahí vienen los zombies Vienen los zombies Vienen los zombies No hombre Viene toda la raza Viene todo el pueblo Viene todo el vecindario Pero lo que no saben Es que soy el que El que jóvenes A ver el que Ustedes saben En los comentarios Yo que soy El chico temido De la vecindad Muy bien El que sepa Y que lo dijo en su casa Ahorita en el video Hablando solo Y que lo escuche Su jefecita Y que lo regale Que bueno Lo felicito por decirme Por apoyarme en esto Por apoyarme en esto Ok Mejora las balas Perfecto Ok Necesito B play Es que me quieren poner el dron Pero el dron no Es que el dron no me gusta No me gusta mucho el dron Necesito Ya tengo muchas de esas cosas Puedo evolucionar Pues ni modo Este Necesito el B play Porque no me sale el B play Yo no quiero el B play El B play Estaba chido Los B play Eso me va a ayudar mucho A enfrentar a todos Los villanos Los malos El aflipante De aventuras El aflipante De aventuras De super viente Me pueden Somis me pueden dar Cancha Pueden abrir cancha Porfa Para que pueda ganar Todos los pesos Ahí para irme en el camión De aquí Gracias De el rancho Aquí Perfecto De zanjas De zanjas 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 ¿Por qué no me dan el B play? Bueno, no pasa nada Agarramos este combustible Explosivo No pasa nada Para evolucionar Los cohetes Cuando ya esté bien Un nivel bien chido No pasa nada Pero necesito los B play Necesito los B play Ya tengo Ya tengo el tabique También el balón de fútbol Se puede mejorar Chido Pero necesito el B play El B play También tengo las molotops Si es cierto Las molotops Para que se quemen Los zombies Vénganse para acá Vénganse para acá No pasa nada Chido Cofre Gracias Que amable Aguas Bueno, muévete No te confío Rápido Siguiente Rápido Siguiente Rápido 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 Perfecto Rápido Rápido Ladrillo No, hombre Me dieron eso Para el cuete Para el cuete Si es cierto Más cuetes Aguas 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 Me van a dar Me van a dar Los de estos Guisantes Lanzaguisantes No sé cómo se llaman Estos Puedes darle este Gracias No me dieron nada Que amable Solo me dieron dinero Perfecto Necesito Y que se convierta En guerra Que aventemos Ahora sí El fierro viejo El fierro viejo Y lo vendamos Y hagamos Y hagamos Buena chamba Con eso Buena chamba Un buen negocio Con eso Pero necesito Los Beyblade Solo necesito Los Beyblade Pero no me dan Los Beyblade Bueno Yo hasta Yo lo voy a conseguir Yo lo voy a conseguir Hasta que salgan Los Beyblade Aguas Aquí mira Hacemos zigzag Hacemos zigzag Por favor Es que solo me dan Yo no quiero un drone Entiende Hijo Yo no quiero un drone Eh Mayor Es su daño Mayor es su daño Pero el número de misiles Se reduce No quiero eso Genera Campo de fuerza Sí lo necesito Ese sí lo necesito Ese sí El campo de fuerza Sí lo necesito Ese sí que bueno Que lo tengo ahí Me están haciendo daño Bueno no te pongas ahí En lo que te escupen ahí Las plantas esas traidoras De plantas contra zombies No pasa nada Vea Venga Perfecto Perfecto Vienen zombies Se acercan los zombies Se acerca Se acerca la vecina Se acerca la vecina Ya sabía que iban a ser esos Los perrillos Los perrillos Me sacan los perros Échamelas Tenga Easy peasy Échame también el peto El peto Este es el peto Este necesito el peto Ok perfecto Propulseo de munición No aumenta de daño Kunai Voy a mejorar el kunai Necesito mejorar el kunai Para que ahora sí me defienda bien También la espada era chido La espada era chido Pero no pasa nada No pasa nada Estoy al 100 Imán Aunque no he destruido mucho Pero échamelo Échamelo Échame todo el dinero en la cara Échamelo en la cara Ya bueno tranquilo 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 Jóvenes no aprendan esas cuchinadas No aprendan esas marranadas Que yo les estoy diciendo Mira los perros no me hacen nada Ni me soban Ni me tocan Ni me muerdan Ni me acarician Ni me hacen nada No hombre Yo ustedes Mis perros Si les voy a echar un chido Están tremendos Si les dan unos mordiscos Bien tremendos Los cuchis cuchis Espérate 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 Necesito las gemas Gracias No hombre Esos zombies Esos zombies que no me hicieron Nada Nada No me hicieron nada Nada espérate Ahorita estoy tardando un poquito más Es que no aumentaba nivel Porque necesito Necesito los Beyblade Pero no me salen los malitos Beyblade Yo quiero los Beyblade Necesito asalto jefe No pasa nada Es la planta Es la planta con el Con el llamamoscas que tiene ahí No pasa nada Ahorita Ahorita va a ver la planta Mira Ahorita va a ver que va a hacer Que nos va a hacer la planta Que nos va a hacer la planta Que nos va a hacer la planta No nos va a hacer nada Mira Con esas bolas Esos hueltos sexuales Es un poco esponjados Esas bolas sexuales Que son esponjositas Y cuando se las hicieron Vibran así Ya tranquilo Tranquilo Mira Easy peasy Easy peasy Easy peasy No hombre Estamos tremendo Pero necesito Los Beyblade Los Beyblade De a lo chido Me van a dar tres ahí Espero mejor en los tabiques Tabique Perfecto Tabique Eso Evolucionar Tabique Tabique Tres No pasa nada No pasa nada Ahí en la En la En la En la lata Esa No la lata En la botella de vidrio Así reciclada Para la coca de frío Ahí le pongo el monotop Ahí le pongo el monotop Perfecto No pasa nada Mira Hay muchas cosas Es que ya no Ya no puedo Es que mira Si es cierto Este No puedo quitarlo Espérate No puedo quitarlo Uno Ya no me van a dar Las Beyblade Por agarrar este El de veras Es que no creo Que pueda ganar No voy a poder ganar No voy a poder ganar Hasta que Te conocí Vi la vida Con Ya tranquilo Bueno tranquilo No pierdes De Juan Gabriel Espérate Tranquilo Es que bro Es que no voy a ganar Necesito los Beyblade No pero no No tengo No voy a poder tener los Beyblade No voy a poder tener los Beyblade No voy a poder tener los Beyblade Mira la coquita fría Pues si la necesito Si la voy a ganar Para este portal Que te va Esta puerta de energía Pero no necesito los Beyblade Necesito Los Beyblade Solo chido Solo bueno Solo ansioso Solo tremendo Solo tremendo Y yo me vale Yo voy a tener mi ladrillo Yo voy a tener mi ladrillo Pero solo quiero pasar el capítulo 1 Nomás que me pongo ansioso Pero no hombre Me van a matar eh Me van a prensar bien Tremendo Me van a prensar Bien tremendo Me van a prensar Y necesito Necesito mucho Necesito Necesito mucho Gracias Necesito mucho Necesito muchas gemas Pero no vienen hacia mi Necesito traerlas Necesito traer las gemas A traer las gemas Tal vez el boomerang Si me haga Si me sirva eh El boomerang después si me sirva Porque atrae las gemas El boomerang Ahora ya se vienen Ay ya se vienen Ya se vienen los mosquitos En esta temporada de lluvia Se vienen todos los mosquitos Pero no pasa nada No pasa nada Estamos al 100 Me van a prensar aquí Joder Me van a prensar aquí Me van a prensar aquí Me van a prensar aquí Pero necesito gemas Necesito gemas Necesito gemas Necesito dinero Me voy a poner avaricioso Me van a matar muchas veces Es que me van a prensar muchas veces Me van a prensar muchas veces Pero yo necesito Yo necesito mejorar Para llegar al último jefe Solo quiero llegar al último jefe Y poder vencerlo Y listo Nada más es eso Pero se pone ansioso Se pone tremendo Se pone tremendo Se pone ansioso Dame 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 todas las gemas Dame todas las gemas Perfecto Dame todas las gemas No pasa nada Creo que si necesito el boomerang El boomerang atrae las gemas Y ahí yo no me puedo mover Ok no pasa nada A la otra Agarro No se Es que no se Es que no se No soy tan chido Apenas estoy descubriendo todo esto Pero está chido Me gusta eh Está bien vicioso Está bien vicioso Está bien Está bien cricoso Viva la piedra En todo este En todo este Perfecto no pasa nada Campo de fuerza estúpido Yo no lo quería Yo no te quería O sea si está chido Pero yo no lo quería Yo no lo quería Yo no lo quería Yo hasta que te conocí Ya ya Tranquilo Bueno tranquilo Tranquilo Espérate Espérate Ok aventamos ladrillos No pasa nada Mejoramos en eso Los ingenieros aquí se enojan Los ingenieros aquí del vecindario Vienen por mi Dicen Porque regresa los tabiques No está barato No está barato Y yo me vale A mi me vale A mi no me importa A mi no me importa Me vale un reverendo cacahuate Lo que piense usted ingeniero Lo que piense usted licenciado Lo que piense usted maestro Espérate Agarra todas las de estas Las que más Perfecto Ladrillo Agarra ladrillo Así que Ahora si vamos a evolucionar el ladrillo Y que venga lo chido Y que venga lo bueno Y que venga lo bueno Ahora si evolucionar el hierro Así El hierro Y bueno Se van a enojar más Los ingenieros van a decir Que no agarres eso Que está caro Está caro Que no agarres eso Perfecto No pasa nada A ver si puedo mejorar No Yo no creo que vaya a mejorar mucho Te soy sincero La verdad mucho Pero yo voy a poder vencer Yo voy a vencer Hasta que pueda pasar el capítulo 1 Solo quiero que pueda pasar el capítulo 1 Y listo Vienen zombies Se acercan zombies Aquí me van a matar Aquí es jóvenes Cuando digo Así Aquí es porque la vecinita La vecinita Tiene Antoc No Vale No Perfecto Estoy bien Estoy bien jóvenes No se preocupen Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy haciendo bien Estoy haciendo de perlas No pasa nada Estoy haciendo de perlas Estoy haciendo de perlas No pasa nada Estoy haciendo de perlas Estoy haciendo de perlas Estoy de perlas Estoy de perlas Estoy de perlas Estoy de perlas Mira Easy peasy Easy peasy No me tocan No me muerden No me hacen nada Necesito un imán Necesito un imán Necesito un imán Para que vengan Ok no pasa nada Está ansioso todo esto Necesito mejorar esto Perfecto Te puedes mover, gracias, te puedes mover No me puedo nervioso, no me puedo nervioso, ahora sí necesito ir por las gemas Es que tenía que dar, ahí está el imán, ahí está el imán Ahí está el imán, échamelo, para que venga ahora sí Toda la, toda mi, ay, ay Ahora sí podemos mejorar, mira, el hierro Ahora sí, no hambre, la molotov Yo creo que el cohete lo vamos a mejorar O bueno, la molotov, el cohete, el cohete El cohete, el espantazuegras, el cohete Para que vaya rápido, vamos a mejorar el campo de fuerza También el campo de fuerza, para mejorarlo Perfecto, mira, todo, el balón de fútbol Y me acuerdo que tenga el balón de fucho, mira Ok, perfecto, vamos a mejorar este, no hombre, easy peasy Estoy, estoy, estoy Viola, diría la chaviza Estoy perlas, estoy perlas, jóvenes Estoy perlas, estoy perlas con todos los Tabicazos de hierro que hago, mira No hombre, yo dije, me voy a morir, no Hombre, güero, no hombre, ya cantas Cantas, derrota, no, 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 hombre, es cantar victoria Ok, no pasa nada, el balón de fucho Échate otro balón de fucho, para que vaya matando También después los cohetes, no pasa nada, jóvenes Poco a poco, paciencia, no es de ciencia Sino de paciencia, esto, sino de paciencia Mira, todo esto, todo esto Para mí, todas estas gemas Para mí, todas estas gemas para mí Y ahorita matando a ese gusano de ahí La hambre me va a dar un cofre del forney Me va a dar un cofre del forney, un cofre del forney Y me va a sacar la escar dorada En mis tiempos era la escar dorada, así que caen, jóvenes Ustedes ya ahorita dicen cualquier arma, pero no, hombre, no pasa nada, bien Easy peasy, échame el cofre, échame el cofre No, hombre, estoy tremendo Estoy tremendo, jóvenes, pero sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede, sí se puede Toca a cualquier lugar para omitir, rápido, rápido Rápido, ok, un boleto para las qué Pa' qué, pa' qué la, pa' la feria, pa' la feria Pa' la feria, sí es cierto Un boleto pa' la feria, no pasa nada Agarra todo, todas las gemas Las gemas de cristal El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma, vamos allá Tranquilo, güero, tranquilo No empieces con el gordo mamón Joder, no le digan así, por favor Es mi compa, yo lo... Ya, tranquilo, güero, tranquilo Tranquilo, espérate, espérate Ok, todas estas plantas contra zombies Nomás sin nada, mira Tengo toda la vida, te estoy tremendo, jóvenes Que ya venga el jefe Que ya venga el patrón Con el patrón Que ya venga La vamos a armar, jóvenes La vamos a armar La vamos a armar Es el cien pies humano No pasa nada Espérate, cien pies Vamos a mejorar el kunai Es que también necesito mejorar Mi arma principal Necesito mejorar mi arma principal Eso es lo que necesito mejorar No pasa nada, no pasa nada, mira No pasa nada, no pasa nada Easy peasy Easy peasy Aquí, aquí mejoramos Aquí, ya, venga Ay, me quiere torear el toro Pero no me puede hacer nada Porque no es un toro Es un cien pies Es un cien pies No pasa nada, mira Devorador se llama Devorador Devorador de mundos Así como el terraria Yo juego mucho el terraria Yo juego mucho el terraria Yo le sé al terraria Easy peasy Me ha muerto Espérate, me va a torear No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Easy peasy Échame el jamón, échame todo Ok Creo que ya se Ese ya es el último jefe El que se viene es su último jefe Rápido, rápido Ok, balón de fútbol Perfecto Muy bien Perfecto, no pasa nada Échame todo A la cara, por favor Échame Perfecto, easy peasy Tengo que mejorar el cuete Tengo que mejorar el cuete Eso es lo que tengo que mejorar Tengo que mejorar el cuete Lo malo es que estos bichos Si se ponen nerviosos, eh Después llegan muchos Cuando me echan todos los zombies Llegan muchos Pero necesito bien Necesito bien Necesito mejorar todo Pero no me dan muchas gemas Muchos diamantes del minecraft Necesito el minecraft Para encontrar gemas Ok En el nivel 56 o algo así De minecraft Te llegan dos diamantes Te llegan dos diamantes Espérate, tranquilo, tranquilo Bueno, tranquilo zig zag Perfecto Con estos mosquitos de aquí Estos mosquitos de Estas termitas No sé que sean, chi No sé, pero es una plaga ahí En la casa Es una plaga ahí en la casa No pasa nada No pasa nada, joven No pasa nada Espérate, tranquilo Aquí, bueno Tranquilo, tranquilo Es que los Beyblade Era lo chido, joven Era lo chido No sé si pueda pasar Porque después me van a llegar Perros Me van a llegar Guajolotes Mayates Todo Todo me va a llegar Todo me va a llegar La vecinita de la B Va a llegar Espérate Ok, mejoramos Necesito mejorar el balón de fútbol Sí, perfecto Para que pueda evolucionarlo Necesito evolucionarlo todo ya A este punto Necesito evolucionar Todo 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 Y mira Ay, Dios Santa madre de Dios Ay, me van a hacer daño Aquí ya no Aquí es cuando ya digo Bye, bye Adiós Reina Del cielo Adiós Ay, espérate Tranquilo, bueno, tranquilo Ok, no pasa nada Estoy de perlas Se van a morir todos Mira Venga Pisi No pasa nada Pero van a seguir llegando Van a seguir llegando Mi primo Van a seguir llegando Esta plaga Nombre de la casa Espérate Bro, me van a hacer un daño tremendo Joder Tremendo Me van a hacer un daño Mira No, me están picoteando Me están dejando ronchas No 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 Estoy piola Estoy piola No pasa nada Estoy piola Solo necesito un jamón Y me pongo pilas Y me pongo pilas Solo necesito un jabón Solo necesito un jabón Ok, perfecto Un jamón Un jamón ¿Cuál jabón? ¿Cuál jabón? El que recojo Ok, rápido Rápido Agarra eso Perfecto Se puede Joder Se puede Se puede Si se puede Yo sé que puedo Yo sé que puedo Espérate Rápido Rápido Dame Ok, ya me dieron el valor Ok Bola cuántica Bola cuántica Ya, tranquilo No estés de pelado No estés de pelado Rápido Mejorame el nivel Mejorame el nivel Mejorame el nivel Por favor Mejorame el nivel Mejorame el nivel Perfecto Gracias Yo ahora necesito El campo de fuerza El campo de fuerza es bueno El campo de fuerza es bueno El campo de fuerza Si los rostiza Si los hace carnita asada Como ya les dije Pero necesito mucho dinero Necesito mucho dinero Y necesito un jamón Necesito un jamón Necesito vida Necesito vida Necesito vida Pero también los Beyblade Era lo chido Los Beyblade Era lo chido Y también necesito mejorar Necesito mejorar todo Todo Básicamente todo Básicamente tengo que mejorar todo Pero lo bueno es que alenta todo Mira Ok, perfecto Mis armas están chidas Me puedo quedar quieto Me puedo quedar quieto En un lugar Para que Vaya los ingenieros No se enojen Los tabiques Mira, se los regreso de hierro Sin ningún problema Sin ningún problema Yo sé que puedo pasar El primer capítulo Yo sé que primero Primero va a ser un asalto Primero me van a llegar Ok, perfecto No pasa nada Rápido Rápido Perfecto No pasa nada Siguiente Toca para omitir Rápido Dame Dámelo 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 todo Dámelo todo Rápido Oh, de Mira, se vieron trenesitos Se vieron trenesitos Se vieron trenesitos De todas las cosas Perfecto Perfecto El cohete Necesito mejorar el cohete Necesito mejorar el cohete Por favor Necesito mejorar el cohete El cohete Le espanta a suegras Patronarlo en mi vecindario Y que se enoje No, hombre No me he mejorado nada No me he mejorado nada No, hombre Nada Ok, no pasa nada Está bien Ahorita voy a mejorar Y no pasa nada Necesito irme acá Necesito agarrar los de estos Necesito agarrar los diamantes Los diamantes del Minecraft Perfecto Mira Los diamantes del Minecraft Perfecto Y difícil Mejoramos Mejoramos el cohete Gracias Salta madre de Dios Pero bueno Ay, ya se viene toda Ay, ya se vienen los monquitos Nivel 3 Agarra Agarra el imán Agarra el imán No, hombre Aquí es cuando digo bye bye Joder Bye 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 No, no es cierto No digo bye bye Ay, yo siento que es el peto Ok, perfecto No pasa nada Pistola Uy Uy, demonios Chispas El kunai El kunai El kunai El kunai Perfecto No pasa nada El peto Plato de vagabundo Perfecto Easy peasy Mejoramos el kunai También el kunai El kunai Necesito mejorar la molotov También la molotov La molotov Perfecto No pasa nada Necesito campo de fuerza Para Deo Jóvenes, pero estoy tremendo Mala molotov también Deo Barrera Uy Uy, cual mejor Barrera de fuerza Necesito barrera de fuerza Barrera de fuerza Barril de hace No, hombre Jóvenes Ay Ay, Dios Santo Padre Dios Estoy tremendo Estoy una cosa bárbara Agarra Agarra el Agarra el de este Uy, perfecto Uy, no Ahora sí que no, hombre Los tabiques Todos se convirtió en chidísimo No necesito los Babeley No necesito Rápido, rápido Ok, medio No, hombre, no necesito los Babeley Ve, ve eso Chispas y más Chispas Espero no me maten Espero no me hagan tristes Ahorita Espero no me hagan tristes Agarra todo Agarra todo Mejora todo Mira ese supositorio Con cara de diablo No, hombre Que sí se me inserte Yo sí dejo que se me inserte No pasa nada Deo Santa Santa madre No puede ser posible Jóvenes Necesito A ver, guía de fitness Voy a mejorar esto Va a tener Va a tener mucho Va a tener mucho Va a tener mucho No pasa nada Santa madre de Dios Me puedo quedar estático En un lugar Y no pasa nada Jóvenes Es que está tremendo Está tremendo Mira cómo les hago daño Mira cómo les hago daño Necesito agarrar todas las gemas Mira, un bistec Ahí tiene un bistec Lo agarré una torta de huevito Me estoy poniendo ansioso Jóvenes Me estoy poniendo bien tremendo Bien ansioso ¿Qué atiendes? A ver si puedo mejorar No sé si eso vaya a mejorar algo De los tabiques Tal vez los mejore A este punto sí necesito Mejorar todos los tabiques Necesito mejorar todos los tabiques Todos los tabiques Perfecto, mira Echamos todo el barril así Dele por de Tele por de Pa' que se queme Pa' que La carnita salga Jóvenes Ya llegó La carnita salga Perfecto, perfecto Tremendo Ahora sí ¿Qué mejoró? Las zapatillas La bebida energética Yo creo que voy a mejorar eso Perfecto, no pasa nada No creo que No creo que con las mejoras No creo que pase mucho, eh Yo necesito ahorita las armas Pero bro, estoy tremendo Yo creo Necesito evolucionar Ojalá De verdad Ahorita El juego me ayude A evolucionar todas mis armas Porque necesito Evolucionar todo Damn Bro, hasta se me traba el emulador No, no, espérame Diez pesos más Del ciber Diez pesos más Diez pesos Es que se puede Diez pesos más Nada más Patrón, diez pesos más Ok, necesito mejorar Las zapatillas deportivas A ver si puedo mejorar A ver si puedo mejorar Algo aquí Damn Chispas Último jefe Último jefe, jóvenes Último jefe Último jefe No pasa nada No pasa nada No pasa nada Zapatillas deportivas Perfecto Mejoramos todo Mejoramos todo Échame todo Échame todo Échame todo Viene el último jefe Viene el último jefe Viene el último jefe Mira qué daño le hacemos Chispas Ve qué daño Daño le hacemos Ve qué daño le hacemos Ahí viene la cabeza Esa cabeza me Esa cabeza me prensó Pero no pasa nada, jóvenes No pasa nada, jóvenes No pasa nada Muévete, güero Muévete Dame, jóvenes Ya bailó Ahora sí Ay, tragaseros Tragatotas Traganachas Vas a tragar mi nacha Mira, no, hombre Vas a tragar mi espada Vas a tragar mis tabiquis Y mi supositorio Easy peasy Easy victoria Capítulo Enhorabuena Enhorabuena No, hombre Mira, easy peasy Buenísimo, bro No necesité los Beyblade Pero me hubiera gustado Estaban padres Pero mira los Molotov Pura carnita asada, jóvenes ¿Qué quiere? Unos tacos aquí Santa madre de Dios Este peligroso lugar Este es el lugar Donde se alimentan Las plantas mutantes Parque de la ciudad Ya estoy en la parque De la ciudad, jóvenes Tarjeta mensual Tarjeta mensual Chispa, suerte Nuevas carnaval de inicio Desbloqueado Ok Este, patrullar Desbloqueado Ok ¿Te gusta nuestro juego? Recuerda darnos Una votación positiva Claro que sí Me gusta Me gusta su juego Le voy a dar así Le voy a dar así Me va a llevar Me va a llevar Ah, patrullar No sé qué es patrullar Pero no quiero Mira Ah, mira, reclamar Mira, chispa Es escupita Tenga Veo, como lo prensan Son mis recompensas Tengo 48 mil pesos No hombre Y todo porque me salvó El correo Me dieron un chorro de No sé Se los juro que no hice nada Así es que dijeron Ay, güero Los developers me dijeron Ah, güero Estás jugando nuestro juego Esos cachetes merecen una recompensa Por la bailada de anoche Güero, ya Ese asterico que nos enseñaron Ya, tranquilo, güero Tranquilo Vamos a medir Solo voy a mejorar Solo voy a mejorar Mejoralo, bro Tengo un chorro Papá Papá Hablo chino, mi rey Papá Tengo Tengo Evolución clave Ah, chispas ¿Pero qué hice? Perro de la suerte Ay, el perro de la suerte Este perro Y el de ustedes también Ah, tranquilo, bro Tranquilo, tranquilo Ah, ya no puedo Mira, necesito evolucionar No tengo Mira ¿A pruebas? No, eso no lo voy a hacer ahorita Lo voy a hacer ahorita Y ya puedo mejorar el cinturón Subir de nivel Yo creo que voy a esperar Subir de nivel algo más Pero bueno Ahorita la tienda Nada más Ok Nada más Nada más Pero bueno, jóvenes Pues yo creo que viene siendo todo Ya estamos en el segundo capítulo Pero no, hombre O sea, son un ¿Cuántos dijimos? ¿Cuarenta capítulos? Son como Es que, bro Mira Mira cuántos son Cuarenta capítulos O sea No, hombre Y este me costó Año Pero supongo que mientras más avanzas Ya más le sabes Más le sabes Mira, un cofre Un cofre Voy a reclamar Ok Ah, mira Un cofre Ok, por ejemplo Ah Qué amable Eso es para la tienda, ¿no? Eso es para la tienda O sea, sí puedo Ah, sí, mira Uy, con suministros Espejate Katana Bueno, esa katana también me gusta La katana Ay, pero no me dieron un cinturonito Bueno, lo voy a mejorar este Lo voy a mejorar No pasa nada Lo voy a mejorar Lo voy a mejorar Y la katana 20 de daño Y este kunai Yo prefiero la katana La katana Es que, bueno El kunai también lo puede lanzar así Inyectar así Con otra cosa Pero la katana Sí revienta Hace carnitas Bueno Ustedes elijan Para el próximo gameplay Ustedes elijan Para el próximo gameplay Pero elijan, jóvenes Elijan mejor Elijan Así les pasa Pero bueno Jóvenes Si quieren ver más De este juego ¿Cómo se llama? Survivor Punto I O Si quieren verla Mi pantalla Deja en los comentarios Bueno, yo quiero sobrevivir En tu cama Espero les haya entretenido Jóvenes Espero les haya sacado Una sonrisa Espero les haya hecho su día Aquí estamos Para eso, jóvenes Y así como en este video Si fue así Les gustó Vayan a ver los demás Jóvenes Todos están Ya les dije Recién calentitos Como siempre digo Recién calentitos Recién sacaditos De entre mis cachetes Entonces por favor Échenle un ojo A todo el canal Todo está padre Mientras esté yo Siempre voy a estar en cuera No por gusto Ni placer Sino por la torta de hoy Está empujándola ayer ¡No salgo! Torta Torta Me encantan las tortas de huevito Con sacita de la que no pica Dale la que no pica Si a ti no te gustan mis tortitas Te voy a meter en mi asterisco Torta Me encantan las tortas de huevito Torta Con sacita de la que no pica Torta Si a ti no te gustan mis tortitas Torta Te voy a meter En Mi Te voy a meter en mi asterisco